Ya sabéis que estamos en medio de un seminario, que son tres sesiones, tres días en cada día. Vamos a hacer como una especie de... ¿qué podría ser? Como una especie de pensar en un proceso educativo que hemos desarrollado con un artista en residencia dentro de un colegio. Pero antes de empezar, yo creo, estaría bien, como hicimos ayer, hay mucha gente que no vino ayer, es presentarnos un poco por saber de dónde venimos cada una. Y saber... ¿no? ¿Les parece? Yo soy Carlos y soy educador aquí del centro. Y he estado implicado en el proyecto que hemos estado desarrollando, bueno, con Jaime y con Fernando, en el Beato, que es el colegio que está aquí cerca, que luego os contamos. Yo soy Jaime y he trabajado como investigador y educador en este proyecto. Yo soy Fernando, yo soy el profe de los niños con los que ha trabajado de primero y luego de otro curso de equipo. ¿Todo? ¿A qué vas? Bueno, pues yo soy Álex y yo llevo el departamento de mediación de la Universidad Migranial de Telche. Yo soy Coco, estudiante del Marte que acabamos de terminar y con esto y vinculada aquí, de arte y educación. Y bueno, interesada en eso. Yo soy Manuela, trabajo... Bueno, es un poco complicado, pero básicamente tenemos un proyecto, trabajo en una empresa de diseño de servicios y tenemos un proyecto de intervención en barrios escolares en el que imprimos residencias de artistas. Entonces tenemos como artistas colaborando en unos centros. Entonces veníamos a verlo. ¿En Madrid o...? No, pero luego... ¡Ah, en el barco! Yo soy Paloma, yo llevo el departamento de educación de teatro en el Espacio de las Artes, en un centro de arte contemporáneo en Tenerife. Y en septiembre pondremos en marcha un... Nosotros lo hemos llamado de estancias en vez de residencias, ¿vale? Pero de profesores en colegios y mismo lo mismo que tú, aprender de las experiencias previas. Yo soy Javier Martín, que soy el asesor de arte de la Comunidad de Madrid. Y vengo también a aprender. Soy Carlos Salmera, no como aquel. Soy el banquero de este evento. Vengo de la Fundación Carasso, que viene apoyando esta iniciativa ya de dos iteraciones. Esperamos poder dar buenas noticias de terceras iteraciones pronto. Y nada, con muchas ganas de ver los resultados, más allá de los ecos que nos han ido llevando. Yo soy Antonio, soy artista y soy interesado en ver nuestros proyectos salidos. Yo soy Fili, trabajo aquí en el Departamento de Educación. Y estoy muy vinculada al proyecto, también he acompañado en el que presentamos ayer, con el colectivo Banquete. Y me encanta decir que fui un artista del primer año, en el colegio del teatro, que es donde se desarrolla este proyecto. Y bueno, yo soy Vito, compañera de Estros en Educación aquí. Mañana presento el proyecto que he hecho con Campo Adentro. Pues yo soy Anne, he estado trabajando en el proyecto que presentamos hoy, con Carlos Muriá, que no ha podido venir. Y Jaime Fernández, como compañero de Educadora. Vale, pues ya que nos conocemos un poco todas, sí que queríamos hacer, empezar este día de hoy, el seminario de hoy, haciendo una pequeña, bueno, para que os hagáis una idea, hoy la estructura que hemos pensado es empezar pensando sobre este proyecto. Vamos a hablar un poco de los procesos que se han dado, también vamos a hablar un poco de, bueno, de algunas cuestiones. Y nos gustaría como, desde el primer momento, empezar a abrir como el espacio para poder hablar. De hecho, yo creo que Fernando, que ha sido profe, y Ana Juan Iyer, que está jefa de estudios, creo que lo más interesante es que nada más comenzar a contar un poco las diferentes fases, vamos a empezar a hablar todos de lo que ha pasado, porque es más fácil que el profe, que nosotros, que un educador o que Jaime como investigador dé su visión, va a enriquecer mucho, yo creo, para que nos enteremos de lo que pasó, ¿no? Y también hoy es un día, yo creo, especial, porque se presenta o presentamos la, bueno, dos cosas, ¿no? Lo primero sería, presentamos, mira, justo, presentamos una publicación que es, digamos, el resultado de la, digamos, o una evaluación en formato de publicación de un proyecto que desarrollamos el año pasado en uno de los centros de primaria con los que trabajamos. En este caso era el proyecto de Nadaba la Escuela, de María Jerez, y era un proyecto muy bonito, porque básicamente el leitmotiv o el planteamiento de María Jerez como artista fue llevar, ahora se lo digo bien, ¿no?, llevar a una escuela de primaria un artista, bueno, una persona que no sabía ningún tipo de palabra del castellano para que los alumnos de primaria le enseñaran a hablar, ¿no? Y hubo un proceso muy bonito porque se generó lo que siempre hablábamos de un tercer idioma que no era, ¿no?, un último intermedio, que no era ni una cosa ni la otra, sino, no sé, una manera interesante. Y después de la parte más de seminario de hablar, en la parte de, en la sala de usos infinitos, en el cine del museo, proyectamos una peli que sería, el proyecto de María Jerez, digamos que tiene como tres fases, ¿no?, o tres espacios. Primero se desarrolla antes de trabajar con nosotros en un lugar, luego viene al museo y desarrollamos este proyecto, lo desarrolla con nosotros en este colegio, y luego tiene otro proyecto que es la película que vamos a ver después, que es María aprende flamenco, bueno, aprende en realidad el idioma flamenco, no flamenco, que es ella, ¿no?, y que os invitamos, por supuesto, a todas y a todos que podáis a quedaros para ver la peli. Y luego, por otra parte, como contextualizar un poco, porque como ha dicho Pili, Pili es la primera artista que hizo este, bueno, que fue residente en el Beato, ¿no?, hace cuatro, tres años. Tres años que fue la primera artista. Y para que os hagáis una idea, es el cole que está inmediatamente más cerca, bueno, Fernando nunca había venido al museo, pero es que estamos al lado, o sea... Que había pasado con la equipe, pero... Sí, esto siempre pasa, ¿no? Y es un museo que nos parece, o sea, es una relación interesante porque nos parece que hay una... Esa frase que siempre decimos de... Estamos exactamente en Google, ¿no?, según Google, a cuatro minutos y trescientos metros de distancia, ¿no? Es decir, el privilegio de poder estar un museo con una escuela a una distancia tan corta que yo siempre, cuando hablaba con Marisol, que es la directora, y Ana, que es la jefa de estudios, lo que pasaba es que cuando coges el teléfono y la llamaba, pues al final colgaba y me bajaba, ¿no? Porque es casi como tener... Y hay algo muy interesante que creo que ha pasado este año de poder establecer una relación que es, creo, un privilegio con un centro educativo, ¿no? Como de repente nos hemos visto con... Bueno, tanto con Fernando como con Ana, bueno, con Marisol, también con Concha, con una relación de cercanía especialmente significativa, yo creo, ¿no? Como que ha marcado... O a nosotros nos ha marcado mucho también el proceso de trabajo. Casi yo lo entendería como una relación de aliados, o para nosotros ha sido eso, ¿no? Como un proyecto en donde teníamos todo un... Todo era fácil, todo lo complicado resultaba muy sencillo. Yo creo que vamos a hablar de cosas que, aunque parezcan muy pequeñas, son muy especiales y muy raras, ¿no? Que han pasado. Y luego simplemente decir que el proyecto que presentamos, la artista invitada, es Nuria... Bueno, era Nuria Mora, que no sé si la conocéis, es una artista que trabaja en el ámbito de las artes plásticas, es grafitera, de hecho creo que es la única grafitera mujer que trabaja con imagen abstracta o geometría, y lo malo que hoy no ha podido estar. Pero tenemos algo de ella que nos ha mandado, que luego lo vamos a poner. Y yo creo que si os parece, vamos a empezar, ¿no? Sí. Vale. Gracias. Colegio Beato Simón de Rojas, finales de junio. Durante la semana pasada, las personas que a las 12 en punto bajan las escaleras del edificio, de los pequeños quedan cegadas momentáneamente por un rayo de luz inesperado. Algunos piensan en la obra de Francis Alice, en la que un grupo de niños juega a dispararse con luz, otros se encuentran en un patio, que suele permanecer cerrado, un sistema de espejos y un prisma colgado de una viga. En el aula, de apoyo, una niña señala unas estructuras hechas con hilos. Un compañero indica que los hilos parecen unir unas figuras escondidas en recovecos de la habitación. Pregunta si puede coger una. En la antigua habitación del conserje, cerrada con llave desde hace años, han desaparecido los viejos calendarios y la destartalada mesa ha sido transformada en una suerte de cabaña multicolor, presidida por un horrible perro de cerámica. Algunas niñas explican que es el guardián de la cabaña. En la pared de la habitación ha aparecido un dibujo con cinta adhesiva que recuerda a la cabeza de un lobo. En el Beato no solo vemos cosas extrañas, también las escuchamos. De la prohibida habitación de las calderas sale una voz mecánica. La voz es la del niño rara. Un ser, cuentan las alumnas, que cuenta la leyenda, mitad roedor, mitad niño, que vive escondido en el colegio. Hay huellas en la pared y dicen que si te alejas del ventanuco del que sale la voz, puedes ver su perfil. Es cierto, se ve. Y se parece un poco a Mickey Mouse. En el mismo aula en la que aparecieron los hilos y las diminutas figuras, dos niñas cuentan que en el baño hay alumnos mayores que venden plastilina de contrabando. Las dos confidentes señalan que la plastilina parece provenir de una pared del patio en el que han aparecido extraños dibujos hechos con abundante plastilina de colores, aprovechando los huecos entre los ladrillos. En el baño ya no están los presuntos contrabandistas, pero tras la puerta descubrimos dibujos geométricos hechos con vinilos. En el Beato Simón de Rojas han estado pasando cosas. En el colegio hay dos clases que se comportan de un modo poco habitual. Tienen acceso a lugares prohibidos, especiales, secretos, los damos. Parecen que los autores son los grupos de niños y niñas de quinto y primero. Sus cuerpos se mueven de manera extraña. Cuando se cruzan con gente ajena a su clase se esconden, separan, corren o disimulan. No quieren ser reconocidas por el resto. Pero sigamos investigando. Intentemos entender qué es lo que está sucediendo y quiénes son los autores. Siguiendo algunas de las enseñanzas del criminólogo Chesare Lombroso, investigaremos el modus operandi de estos dos grupos y recabaremos información sobre su actividad. El grupo de los de quinto se autodenomina los siete locos y el de primero es el grupo de los ayudantes. Tienen saludos secretos. Han creado un estandarte. Y hasta hace poco, solo la otra clase conocía su existencia y sus secretos. Se visitan a menudo e intercambian información y objetos. Groucho X, Happy, RC, Lacitos, Hayden, Golosina, Mala Clase. Son algunos de sus nombres. Estas sociedades hacen cosas que el resto del colegio no puede. Bueno, muchas gracias por venir. Yo soy Jaime, ya me han presentado a DoCharlie. He estado acompañando el proceso estos dos meses. A lo largo de este seminario y de una publicación que está en proceso, vamos a ir desgranando entresijos, pautas, motivos, orígenes de los siete lobos y del grupo de los ayudantes. La ficción ha sido marco y línea fundamental de este proyecto de taller de larga duración o residencia. También podemos hablar qué diferencia hay. Y hemos decidido traspasarla a la investigación. La ficción y la reflexión en torno a ella es el eje de la publicación que recoge este año la investigación. En ella me meto en las distintas ficciones que se han dibujado, cómo surgen y sus consecuencias. Pero empezamos la investigación por el final, invirtiendo la línea temporal y comenzando por los restos del proyecto, algunos de los cuales os he contado, os acabo de contar. He comenzado por las huellas que han dejado los participantes, como punto de partida para reconstruir los procesos, sus porqués, sus puntos intermedios, el papel de los distintos agentes implicados que los distintos agentes implicados han desarrollado. Este es un proyecto lleno de ficciones que se cruzan, se encuentran y a veces contradicen. Dentro de las ficciones que aparecen en el proyecto está desde luego la ficción de la investigación externa. Cómo se construye y qué consecuencias tiene. Esta ficción se corresponde al lugar desde el que hablo yo. También resulta fundamental hablar de la ficción como principal herramienta para trabajar con los niños y niñas, pensando en su potencial motivador y en la emoción que genera y su relación con la psicología positiva. Destacando la suspensión de la incredulidad como eje de cualquier ficción y como puente entre literatura y arte y su conexión con la curiosidad y el aprendizaje y su importancia en los procesos educativos. Un proceso educativo complejo lleno de dinámicas y rituales, de dinámicas ritualizadas, como por ejemplo la que determinaba los roles que tenían los niños y las niñas dentro del grupo secreto y que cada día se intercambiaban, queriendo generar la escucha de todas las voces. Quería también traer aquí una reflexión sobre los roles que cada cual ha desarrollado y cómo en algunos casos he tenido la sensación de que hemos colocado a las profesoras en lugares que les resultaban incómodos, extrañamente al mismo tiempo que se ha cuidado mucho la relación con el centro escolar. Como historiador, no puedo dejar de pensar en la relación entre el trabajo del artista Nuria Mora y su mundo con la propuesta final desarrollada en el Beato y cómo nos vimos inmersos en la controversia generada por el trabajo del artista invitada y el choque de su práctica con las enseñanzas y con los valores que supuestamente se querían transmitir en clase. Cómo y dónde posicionarnos en este caso. Al mismo tiempo, quiero pensar sobre la posible ficción que supone la autoría única en este proyecto, como también pasa en otros muchos proyectos de talleres de artista, la relación entre educadores y artistas, por qué y cómo se ha dado y qué supone mantenerla. En relación a la ficción, quiero también apuntar algo que creo que para todas ha sido relevante y es la creación y la utilización del rumor como herramienta de afectación en el proyecto y cómo ha contribuido al desborde del mismo en el centro. También en la investigación, pienso en las nuevas relaciones generadas dentro del colegio, cómo el encuentro entre las clases de quinto y primero. Cómo el encuentro entre las clases de quinto y primero hizo que la ficción se convirtiera en real para ambas clases y el proyecto llegase a otros lugares y desvelase nuevos retos relacionados con los cuidados y la desjerarquización en función de las edades. Bueno, básicamente las ficciones como herramientas, la investigación artística y en este caso la investigación de proyectos educativos. La ficción como mecanismo para desplazarnos y para pensar en esos desplazamientos. Bueno, esto es más o menos lo que pensamos. Pues fenomenal, ¿no? Es que está muy bien. Claro, o sea, yo creo que... Gracias, Jaime. Yo creo que es un... Nos apetecía empezar por aquí porque yo creo que hay un trabajo muy interesante del evaluador y de hecho ahora que están ahí mirados, pues sabemos que es una... Ayer ya lo comentábamos. Es un tema de investigación casi para nosotras pensar cuáles son los... Qué posibilidades hay o existen dentro de los formatos de evaluación, ¿no? Algunos que todavía investigar, algunos que probablemente todavía no existen, ¿no? Y cómo a lo largo de estos años hemos cuestionado mucho la investigación académica, ¿no? Con esos datos, esas cifras y cómo ayer mismo vimos un ejemplo de evaluación que de alguna manera se acerca mucho a lo que, bueno, en otro ámbito, pero a lo que Jaime estaba contando o desde donde estaba contando ahora, que era la película que habían hecho Merche y Pippi, ¿no? La película de evaluación. Entonces, bueno, nos apetecía ahora, antes de continuar, como Nuria no ha podido estar, pero sí que nos le pedimos, como decía antes, que de alguna manera estuviera su voz en este encuentro, que es como pequeño y tal, pero creo que era como fundamental, ¿no? Que la artista invitada no estuviera en el seminario del proyecto, era como muy raro. Entonces, Nuria lo que nos ha mandado, muy en su línea, es un audio WhatsApp, ¿no? Entonces, lo que ella le apetecía un poco, cuando empecemos a hablar un poco del seminario, que era de forma muy breve, porque claro, ya el tiempo en audio además no se puede extender demasiado, le apetecía de alguna manera hacer unos partícipes también a todos los que estamos aquí de algunos de los puntos significativos para ella también desde su práctica a la hora de enfrentar un proyecto educativo que ella nunca había hecho antes, ¿no? Nunca salía, desde un lugar que nunca se había posicionado. Y vamos a escucharla. Hola a todos. Es muy extraño hablar desde la vista. Vamos a... ya sabéis. Me voy a subir aquí. Voy a cambiar esto, ¿vale? Me da como de ultratumba. Bueno, creo que se escucha muy mal. Anne, ¿puedes ponerlo tú? Porque se escucha más alto en tu teléfono. Siempre ha habido clases. Bueno, creo que está lo único que va a salir mi teléfono en la... Hola a todos. Es muy extraño hablar desde mi instancia sola y en el estudio sobre un trabajo que ha sido coral y además me da mucha pena no estar ahí con vosotros. Espero que esto no se quede muy frío. En un monólogo intentaré ser lo más enfática posible porque el proyecto ha sido la bomba. Desde mi punto de vista, que lo voy a decir, pero la experiencia por lo menos para mí ha sido importantísima. Lo más importante que quería compartir con vosotros es que en un primer momento lo que se iba a convertir en un proyecto, en residencia, en un colegio, se ha convertido en otra cosa y desde el primer momento fue muy importante soltar el ego y para que el proyecto inicial que había planteado se convirtiera en otra cosa. Este punto de inflexión aparece con mis primeras charlas con Charlie donde le explico cómo entiendo mi trabajo y qué es lo que me interesa como artista. Mi interacción con el entorno, mi mirada y ahí empieza a gestarse un nuevo proyecto al propuesto. Nosotros habíamos propuesto... Bueno, es que no creo que ni merezca la pena hablar de eso. Pero era también un proyecto muy bonito en el que había movimientos aleatorios a través de la suerte y de unos dados que íbamos a crear y íbamos a hacer un mural. Pero de repente, no sé en qué momento, se nos desvió la atención hacia otro rumbo, muy muy al principio, y decidimos sobre la marcha cambiarlo. En ese momento es donde yo cedo un poco el testigo y empiezo a formar parte de un equipo. Aunque no esté hoy con vosotros, para mí ha sido súper importante compartir esta experiencia porque aunque he trabajado muchas veces en equipo, es la primera vez que no trabajo con un equipo de educadores. Entonces ha sido bastante novedoso. Al principio incluso me parecía bastante absurdo no ejecutar lo que había propuesto y me parecía una pérdida de tiempo. No entendía por qué si yo me habían pedido un proyecto y ya me había molestado plantear un proyecto, podíamos tirarlo por tierra. Pero la verdad es que en el momento en el que esto pasó fue muy liberado. En este momento además surge la idea de Sociedad Secreta, que está perfectamente ligada a mi trabajo y mi trayectoria. Y mi rol como artista empieza a desdibujarse desde el primer día, casi hasta desaparecer, incluso hubo un momento en el que Charlie me dijo oye tú, que el artista eres tú. Guiada un poco también por la inercia y por la pasión diaria, porque la verdad es que nuestros dos grupos, sobre todo el de los mayores, ha sido muy potente, han estado todos muy involucrados y enamorados de las ideas del principio. Nos los hemos ido trabajando. No he tenido la sensación de que gente se aburriera en clase o que fuera un coñado. Ha sido siempre un subidón. Ha habido también sus luces y sus sombras con todo, pero ha sido muy importante cómo iban reaccionando a esas dinámicas y ver que el haber soltado las riendas, pero que mis dinámicas, mis ideas estaban ahí y mi espíritu. Y éramos un barbo que navegaba gracias a una tripulación y que no había un patrón ni un jefe, sino que éramos un sólido grupo con roles intercambiables. La verdad es que ha sido muy inspirador. La credibilidad del proyecto, como desde el principio, han estado tan súper motivados con la idea de sociedad secreta y han entrado al juego, ha sido algo que ha sido completamente, desde mi punto de vista, muy crucial. Y además, otra cosa que me parece importante señalar y contaros es que la extensión de este proyecto ha tenido lugar a sus vidas cotidianas. Hay gente ahora que firma con sus nombres secretos. Hemos desarrollado un montón de imaginario en torno a esta sociedad secreta y lo de menos era el proyecto que se iba a realizar, sino como nos íbamos coaccionando como grupo. Esto fue en una primera frase. Luego, una vez fundada la sociedad con nuestros nombres en claves, nuestras contraseñas, protocolos, estandartes, cargos en los que había, emisarios... Bueno, mis compis ahora os lo pueden contar más en profundidad para que no sea esto un monólogo eterno, que me siento rarísima hablando sola aquí a un teléfono en el estudio. Y la fase de ejecución de las mini-intervenciones ha sido en paralelo a esta creación de sociedad secreta. Nosotros decidimos formar la sociedad secreta, entonces hicimos, a ver si, como un código de honor. Y con una serie de fases y ya cuando los fuimos cumpliendo, fuimos enseñando y desvelando quién era yo, cuál era mi trabajo y qué era lo que se esperaba de ellos. Entonces, nosotros trasladamos al grupo la idea que teníamos ya en nuestro propio grupo de educadores y artistas, que todos éramos parte de una sociedad secreta, que todos éramos artistas secretos. Entonces, se empezó una fase muy bonita que consistió en hacer un plan. Inspirados en lo que yo les había contado y enseñado de mi trabajo, que fueron cuatro pinceladas, hubo una fase de exploración, de elaboración de mapas, de hacer planes, de hacer salidas de campo y excursiones por el patio, en las que nos manteníamos secretos y era como jugar al escondite a escala colegio. Y la parte más importante, que era la ejecución de los proyectos y de nuestras intervenciones, nos ha quedado muchísimo, muy reducida y se ha quedado pequeña en comparación con la cantidad de tiempo que hemos invertido en todo esto del plan secreto, la sociedad y todos los protocolos. Pero se han ejecutado unos proyectos muy estupendos. Y nada, me encantaría haber estado allí con vosotros y si creéis que debo contaros algo más, ahora Charly en diferido me lo dirá y os mando otro audio. Y seno, muchos besos y espero veros pronto. Chao. Muchos besos de parte de mi día para todos. Bueno, pues un poco en relación a este audio, queríamos hablar, porque el proyecto luego, como vamos a hablar más de todas las fases, de todo lo que hemos ido haciendo, queríamos rescatar esto que decía Nuria, de cuando el proyecto se vino como colectivo. O sea, que ella vino con una propuesta, con una idea que luego se fue deformando y transformando. Bueno, luego, es que en realidad fue como súper al principio. Porque este proyecto se empezó más tarde, entonces durante todo este tiempo surgieron muchas conversaciones alrededor de la propuesta inicial, Charly tuvo muchísimas conversaciones con ella. Claro, yo creo que una parte, o sea, un momento importante del proyecto fue toda la fase previa, tanto de conversaciones con Ana, cuando fuimos a hablar contigo y estuvimos hablando un poco, sin saber nada así de, ¿no? Yo creo que fue más una conversación de preocupaciones o de cosas, que nos contabas, bueno, una cosa que está muy presente en todo el tiempo, que es las prisas y el tiempo, ¿no? Que Ana siempre va corriendo. Y no para. Y siempre yo, ¿no? Y nunca quiero. Y, bueno, y de otros muchos temas que yo creo que son interesantes luego rescatar de esa conversación que tuvimos al principio, que yo siempre, ya te lo he comentado alguna vez, ¿no? Cosas que dijiste que me parecían significativas y de repente vimos que había como una especie de, encontramos como un aliado en el centro al que a veces no estamos tan acostumbrados, ¿no? En tu forma de entender la educación, por ejemplo, también en Fernanda. Y cuando empecé también a hablar con, empezamos a hablar con Nuria, salió un tema que a mí me pareció interesante de su práctica artística, ¿no? Yo la conocía, o sea, conocíamos su trabajo mucho más de trabajo de artista de calle, ¿no? Y de repente había una parte, una faceta de su metodología, o de su forma de entender, su práctica, que tiene que ver con cómo ella producía, lo que tenía como sistematizado, una forma de trabajo en su estudio, un trabajo invisible que nunca iba a salir de ahí, ¿no? Como que iba muy en contra de las lógicas productivas en las que yo pensaba que se movía a ella, ¿no? Que tenía que revisibilizarlo todo. Sin embargo, yo tenía esa práctica, me contaba ese método de que se pasaba de repente muchas horas haciendo como un trabajo una baldosa, ¿no? Y que ese trabajo nunca se sabe. Entonces, no sé, una inversión desmesurada de tiempo en una práctica tan absurda como, y tan bonita a la vez, y tan poética como la de hacer un ejercicio de creatividad en un determinado espacio. Sí, interesaba además como esta parte de lo que ha dicho, ¿no? Que pensando, dando por hecho que tenía como un trabajo hipervisible, ¿no? Porque trabaja en espacio público, muros y demás tipos de proyectos. El hecho de que trabajase mucho tanto en su estudio como en casa, también comentaba, ¿no? Que producía muchísimo ahí, como ese producir oculto e invisible nos interesó como mogollón, ¿no? Y sobre todo en relación a esta primera propuesta que comentaba ella, que, bueno, no se ha realizado, pero sí que se han extraído como cosas importantes que luego han sido como la base del proyecto que hemos realizado después, ¿no? Bueno, por recordar un poco, la propuesta que ella lanzó al principio era hacer un mural a través de un proceso de azar que se hacía con unos dados que tenían diferentes imágenes, ¿no? Con diferentes imágenes en los lados. Y entonces, a través de esos dados, se construía como una especie de código o lenguaje secreto que se plasmaba en la pared, ¿no? En un muro grande. De esto nos empezó a interesar mucho, en relación a lo que comentaba Charlie, de ese trabajo como invisible y oculto en casa, en la idea del código, de lo incomprensible también, ¿no? Que solo podían comprender unos esta imagen que se generaba en la pared, otros no. Y de lo misterioso, ¿no? De que apareciesen como, de repente, un muro con algo que no podías realmente entender. Y, pues, a lo largo de estas conversaciones, esto fue tomado como cada vez más fuerza. Y fue cuando decidimos, o se decidió empezar a trabajar con la idea de generar sociedades secretas en el cole. Por un lado, la de quinto y por otro lado, la de primero. Y la idea del muro, poco a poco, fue como desvaneciéndose un poco también, porque teníamos como la preocupación de hacer un proyecto que pudiesen realizar con sus cuerpos, ¿no? Que no fuese más grande de lo que eran sus cuerpos, ¿no? Porque teníamos como el miedo de caer en tener que ser Nuria, o nosotras, la que realizase el muro, y tener un montón de niñas y señores como mirando. O sea, que nos costaba que pudiesen hacerlo ellas y ellos, y respetar mucho también esto de las dimensiones y del poder hacer cada una, ¿no? Y, bueno, otra cosa también a resaltar, y que estuvo como desde el principio del proyecto, ¿no? Cuando ya empezamos a hablar de las sociedades secretas y todo esto, era como el trabajo con la emoción, ¿no? Que queríamos que estuviese también súper durante todo el proyecto, ¿no? Creo que ayer salió bastante, ¿no? Ya ves que tú, Ana, es que ayer estuvimos haciendo un seminario de otro cole que hicimos otro proyecto. Pero bueno, también... ¿Es que hacían los temas? Pero yo creo que es algo presente que estuvo al final del proyecto, justamente además en la parte de la película que hicieron Merche y Pilar, es que era una película que hicieron como una forma de evaluar, vamos, hicieron un documental sobre un proceso parecido al que hemos tenido nosotros con nuestro colegio. Y había algo, no sé si estaréis de acuerdo, la gente que pudo estar, en que yo si tenía que decirlo de alguna manera, es eso que decía Pilar, de que se respiraba mucha emoción, ¿no? Era muy emocionante. Y cuando me parecía, me nos parecía interesante o significativo, como yo creo que podría destacar como cuatro ideas o cuatro temas dentro de este proyecto, que sería uno, el deseo, otro la emoción y otro la mirada, ¿no? Tres. Y pensaba de alguna manera como en el momento actual, también hablando cuando tenés estos encuentros con Ana, por ejemplo, al principio te das cuenta, o Fernando ahora cuando estaba contando cosas, ¿no? De qué manera la educación, ¿no? El espacio educativo está sumido en un ritmo, un estrés, un tiempo inexistente, una falta de lo que decía Ana siempre llegó tarde, y que además tiene que ver con unas lógicas muy de productividad, también tiene que ver algo con la burocracia, ¿no? Esa cosa de generar papel que no es lo importante, ¿no? Como decía Ana, ¿no? Esos momentos que de repente había una cosa de burocracia y tú parabas para decir, toma las chaves de esto y nosotros decíamos, ostras, ¿está parado eso para hacer esto? Sí, solemos hablar un montón de veces. Cosa muy rara, ¿no? También en un momento en donde de alguna manera la educación plástica, como ya hemos hablado en muchas ocasiones, y que tiene que ver además con el propio proyecto de aquí trabajo un artista, está desapareciendo de las aulas, ¿no? Está de alguna manera, esto es una imagen que me ha pasado Jaime, de colegio, es muy significativo, ¿no? ¿Dónde está la plástica? Ahí está la plástica. ¿Dónde está la plástica? ¿Dónde está la plástica? Hola. Léutica ya lo que hable. Entonces, nos parecía que era un momento de... Bueno, es que ahí tampoco... Sí, claro. Ahí está, pone plástica y lengua, porque una semana, plástica y otra lengua, y esas sesiones de 40... No, es una hora. Esa es una hora. Es decir, que tienes una hora, claro, cada dos semanas. O media hora cada semana. Claro, pero al final se ha reducido la plástica a eso. A plástica. Se ha reducido a plástica, sí. A plástica. De manera que se ha reducido, es lo que se era. Sacar el lengua, vamos a... No, y luego tampoco en media hora o tal no te empapas. O sea, no, en media hora que... Si sacas pinceles, ya los tienes que guardar al minuto. Entonces, al final, ¿qué haces? Pero es como el tema de la historia del arte también en la ESO y no las humanidades en general. No, no, lo sé, pero que las humanidades en general han ido cada vez al arte. Pero con la música ocurre cuando... Sí, sí que es verdad que de repente pensábamos precisamente en esta realidad que está tan presente. Y sobre todo desde el lugar de un museo de arte contemporáneo, cuál es nuestra posición frente a todo esto. Sobre todo cuando encuentras espacios en las escuelas en donde sí que hay un deseo de que pasen otras cosas. O casi un deseo que de alguna manera tiene algo de resistencia a ese sistema. También nos hacía pensar mucho en cómo es una realidad, es parte de la... Cómo los espacios de la escuela muchas veces en los aulas vemos al final lo que siempre hablamos de cuerpos domesticados. Y esto es muy significativo y muy interesante porque cuando llegamos al primer año, o lo comentamos un poco más, que trabajamos de repente con un grupo tan pequeño como el de Fernando, que es de primero de primaria, nos dimos cuenta que los cuerpos no estaban todavía disciplinados. Esos cuerpos no están. Esos cuerpos... Esto era súper chulo porque nos desconceptó mucho porque pensamos que de repente en el aula en un aula se daban un cierto tipo de actitudes que tenían que ver con deseos y pasiones de los niños. Y esos cuerpos estaban en constante movimiento. A pesar de lo difícil de trabajar de esa forma, creo que hay una apuesta por trabajar desde ahí. Y entender que eso tiene que estar así, ser así. Aunque Fernando siempre nos decía, es que son... Yo no les llamo malos, yo les llamo... Cuando decías, antes de empezar con ellos, como que nos pusisteis en preaviso. Sí, 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 no, que no eran malos, eran niños. Y sin embargo, cuando nos dimos cuenta, la paradoja era que cuando llegabas al curso de quinto, de hecho una de las demandas de la profe Concha de quinto, era que era un grupo como muy tranquilo, demasiado tranquilo, demasiado apatanado. Y te dabas cuenta que... A que no movían dedos quedando. Te dabas cuenta que esos cuerpos estaban absolutamente disciplinados. Y nos parecía que este... Y esos cuerpos, perdón, en primero, seguramente era igual que los de primero. Claro, nos encargamos de estropearlos a lo largo. A los 20.000. No me explica. Hay algo de eso, ¿no? Entonces, nos parecía que este tipo de proyectos tenían que abrir, o nos gustaría pensar que abren la posibilidad a otras maneras de estar, a otras maneras de... Bueno, primero, a otras relaciones con el propio espacio del espacio educativo, ¿no? Con otro tipo de relación con el propio colegio, ¿no? Y que también posibiliten otro tipo de aprendizajes, ¿no? Y que de alguna manera esos aprendizajes partan del deseo y de la imaginación, ¿no? Qué bonito sería llegar a esta cosa que pasa en determinados momentos, que estaba muy en primero, ¿no? Que había un deseo de ir a clase, de participar, de estar activo, y cómo, qué pasaba ahí, o qué situaciones se daban cuando en quinto llegaba si había una energía más baja. Y de repente, cómo a través de ese tipo de proyectos se podía reencantar el espacio del colegio para esos niños de quinto, ¿no? En este caso, ¿no? También había algo que tiene que ver con lo que Jaime ha hecho al principio, ¿no? Esta cosa que para mí tiene que ver con la emoción, que es ese relato de ficción que puede llegar a ser cierto si lo llevas al extremo, ¿no? Si acabas cavando un... O sea, si acabas cavando un hoyo en el patio del colegio y enterrando un cofre, ahí hay algo real que ha pasado, que de alguna manera es una experiencia que ellos tienen, ¿no? Y que lo han llevado al límite, ¿no? En recuperar esa cosa del misterio o de la curiosidad, o esa cosa que hablaba Jaime del rumor, ¿no? Que ha estado muy presente en todo el proyecto. Bueno, y yo creo que ahora nos apetecía contaros un poco esto que cuenta Nuria, un poco más desgranado, y hablándolo también con Fernando y con Ana, de cosas que hemos ido haciendo. Sí, claro, sobre todo porque Fernando ha estado como súper inmerso en todo lo que hemos ido haciendo en clase. Claro, bueno, todo ha sido la liada. Ella era que nos dejaba las llaves, nos pasaba las cosas. Pues bueno, un poco cómo ha sido el trabajo, ¿no? O cómo ha sido el proyecto. Lo hemos querido como diferenciar, o bueno, es que se ha diferenciado también, ¿no? Como en tres momentos. El primer momento corresponde un poco a esta formación de la sociedad secreta, que era un poco este momento de generar esta identidad de grupo, esta identidad colectiva. Por otro lado, luego hemos tenido la segunda fase del proyecto, el segundo momento, que era la parte de la exploración, en la que, bueno, salíamos ya de ese rincón, salíamos del acuerdo, digamos, del rincón oculto, y ya pasábamos a recorrer los espacios del colegio. Y por último, la fase de intervención, ¿no? Que venía un poco después de una exploración previa. En la primera parte, era, bueno, es como cuando más presente estaba, ¿no? Este momento de reforzar muchísimo el trabajo con la emoción y con darle como ese halo de misterio a todo lo que estábamos haciendo, ¿no? Estábamos formando un grupo secreto, ¿no? Era algo como muy importante. Y, bueno, hemos trabajado como muchísimo con lo ritual. O sea, ritualizábamos mucho todo lo que íbamos haciendo, ¿no? Nos parecía importante para creernos nosotras también. O sea, es que éramos parte también. Claro, nos vimos como... Hay dos momentos importantes. El momento en que llegamos a la clase de quinto, yo creo, ¿no? Sí. Y nos damos cuenta que hay que pensar una metodología de trabajo colectiva que no pase por lo individual, que había como... Había ahí como toda una negociación también con Nuria de entender cómo tenía que ser algo hecho por... Que era importante que fuera hecho por todas, que no fuera una cosa de cada uno haciendo su pieza. Y luego otro momento importante de esa metodología de trabajo fue cuando llegamos a la clase de Fernando. Y entonces, todo lo que hicimos con la quinto no funcionaba la de Fernando. ¿No? Y entonces yo recuerdo decir... Que dije, mal, qué mal la salida. Bueno, a ver, salimos muy chafados porque era como que hacemos... Bueno, el tiempo era como que no tenía nada que ver en lo que hablábamos ayer con lo que se habla como continuamente, ¿no? Del tiempo. No tenía nada que ver en un lugar y en otro porque en quinto lo que... Se había dado tiempo a hacer un poco. Habíamos estado hablando de que era una sociedad secreta, habíamos estado generando ahí un diálogo bastante guay. En el primero fue llegar y marcharnos un poco, ¿no? O sea, voy a... Dos días, yo creo. Entonces, dos días. Entonces... Sí, pues un poco por eso, porque a los de quinto le hizo una sociedad secreta y hacen así. Y los de primeros dos nacidos... Ah, pues el otro día había una película... Una sociedad secreta y el otro... Y digo, pues una sociedad secreta. O el otro día mi padre me compró una... Y al final todo deriva en... Y luego, una cosa interesante es que cuando... Antes Muriel comentaba una cosa, ¿no? Que yo tampoco estoy del todo de acuerdo. Ella hace... Bueno, tampoco es que... Pero dice, sobre todo funciona muy bien con los de quinto que estaban muy implicados, ¿no? Eso es lo que... Claro, yo creo que era muy diferente trabajar con un grupo de quinto o un grupo de primero porque tiene un nivel de abstracción diferente y hay un nivel de... O sea, no... Tienen como diferentes formas de... Comunicación también, ¿no? Era también algo que salió ayer, ¿no? La forma de llegar a unos y a otros era como que constantemente... Claro, no tiene nada que ver. Entonces con un grupo de quinto que tenían como súper trabajada la escucha y todo esto... Comparado con un grupo de primero que estaban todos como en efervescencia pura. De ahí de locura... Que lo que yo decía es que de repente la autoridad o la disciplina me venía muy bien. Yo con los de quinto estaba encantado. Pues les ponías encima de la mesa y para ellos eso era significativo, ¿no? Generar un espacio en donde... A la hora de transformar esa... O construir esa idea de sociedad secreta, ¿no? Les ponías... Partían de dinámicas que rompían con ese espacio escolar que en el caso de Fernando no pasaba porque ya estaba roto. Claro, claro. Pero, claro... Pero estamos hablando de que... La diferencia es... De la imagen del primer día cuando generamos el saludo... Esto era la disposición del espacio. Y bueno, ahora vais a ver luego fotos del espacio de Fernando. No es esta la disposición del espacio. No sabes muy bien dónde está cada uno. Muchas gracias. O sea, nosotros cuando llegamos a la clase de quinto nos encontramos pues la clase pues en disposición de clase pero este para mí era el modo examen cuando yo era pequeña y iba a la escuela. O sea, normalmente teníamos igual otra disposición pero el modo examen es continuo, ¿no? Y llegamos y entonces lo que hicimos fue separar las mesas y las hicimos un poquito de yoga que era como parte del ritual. Cada vez que íbamos había como un momento como también de centrarnos, de descalzarnos igual de hacer otra cosa con el cuerpo, de salir de la silla y movíamos todas las mesas y hicimos un cuadrado en el centro y se subían todos encima de la mesa, ¿no? Y esto para ella fue como un punto bastante emocionante en el que iba a estar... Encima era una cosa como muy... Sí, muy humana, ¿no? Sí, sí, claro. Estaba la profe, claro. Sí, claro. Y bueno, pues a partir de ese día empezamos a trabajar en generar esta identidad del grupo también intentando no romper tampoco esa emoción, ¿no? O sea, la identidad del grupo venía marcada por generarnos, por ponernos unos nombres o sea, volver como a nombrarnos elegir cuál iba a ser nuestro nombre secreto con el que nos íbamos a llamar durante todo el proyecto, ¿no? Por otro lado también teníamos como formular nuestra imagen la imagen del grupo tenemos ahí el estandarte y por otro lado el logo, ¿no? Que era el logotipo de los siete lobos y bueno, un mandala que también, bueno, los procesos también para hacer el mandala y todo esto es algo que hemos hablado muchísimo porque no queríamos caer en lo peligroso y lo frustrante de lo figurativo tanto que como las capacidades o la pericia, ¿no? De unos y de otros, entonces... Sí, yo creo que es algo que se empezaron en los proyectos educativos artísticos en espacios educativos que es como no reproducir estrategias que tienen que ver con la manualidad o acabar con un sistema del niño que sabe dibujar y el que no sabe dibujar el que sabe cortar y claro, el problema es que cuando el primer día dijimos oye, ¿hay algún artista aquí? Pues todos, en quinto, todo... No, es que esto es tan interesante porque en quinto todo el mundo en plan... Y todo el mundo señalaron a Jimena en plan, yo creo que es Jimena y Jimena dijo, yo creo que soy yo Yo creo que soy yo No estoy en todo seguro pero creo que soy yo Activamente soy artista pero cuando llegamos a primero todos serían artistas Yo me he preguntado, ¿pero por qué? Hay algo muy mágico ahí, ¿no? De pensar o de la posibilidad de alguna manera de sentir que las cosas son posibles y en otro sitio sentirse que de alguna manera no puede ser No puede ser ese trabajo Bueno, por otro lado también estuvimos como haciendo los saludos que esto fue como también muy importante porque, bueno, algo que hay que decir es que, bueno, aparte de que formaban parte del ritual cada día el saludo o sea, cada grupo tenía un saludo secreto y cada vez que llegábamos hacía el saludo secreto y cada vez que nos íbamos se volvía a hacer el saludo secreto y cada grupo tenía el suyo diferente porque sí que hay una cosa que fue muy interesante el primer día que fuimos a primero no el primer día que hicieron la incursión los de quinto en primero que estaban comunicados y entonces enseñaban el saludo y hablando de que ellos también eran una sociedad secreta ellos dijeron que no querían ser la misma sociedad secreta sino que ellos querían tener su propio saludo y su propio nombre ¿te acuerdas? que era como bueno, pues nos hemos aprendido el saludo ¿cómo nos vamos a llamar? pues no, no querían como ellos querían ellos tener eran muy autónomos en ese sentido era un grupo que sí que querían estar vinculados pero querían tener como su independencia de algún modo y esto fue como súper guay entonces pues cada grupo generó su saludo y era muy bonito luego cuando se encontraban en el patio que lo hacían ¿no? o sea, se ayudaban con el saludo y era súper guay y bueno lo que se repetía cada vez que había incursiones de un grupo en otro grupo ¿no? porque sabían que se intercambiaban información y esas cosas en los grupos hay una cosa muy bonita y era cuando de repente estábamos fuera del espacio del colegio ¿no? estábamos en pleno reuniamos en la academia en frente y de repente está uno de estos chavales de quinto y se queda como mirando así el primer día además y saluda como saluda saluda ese reto ¿no? y de repente te das cuenta que es algo que ha sembrado algo que para él es importante fuera también del espacio escolar que no es un momento de excepción de la clase ¿no? que cuando trabajamos o yo siempre pienso porque cuando trabajamos con grupos de secundaria todo termina normalmente en el minuto inmediatamente después que termina el espacio o sea la clase ¿no? o es más difícil ¿no? generar esa implicación sin embargo aquí de repente se generaba esa magia de poder continuar con eso después o fuera sí pero creo que además tenía o sea que esto de que los amigos se hayan dado fuera del cole o que nos hayan visto nos hayan reconocido nos han hecho un saludo o nos lleguen por nuestros nombres secretos que también teníamos creo que es importante también que hemos enfatizado mucho o que hemos intentado muy fuerte ¿no? trabajar en procesos que parten de lo colectivo todo el rato ¿no? o sea para que esa identidad se mantenga viva de algún modo y bueno eso quiere decir como de la primera fase ¿no? que has comentado como muy breve los viajes pero yo creo que es bonito de repente uno de los retos que Jaime lo comentabas tú siempre como una de las cosas bonitas del proyecto era la relación entre el grupo de primero y el grupo de quinto a través de eso que hemos dicho antes de los encuentros ¿no? que esta es una imagen de ese momento que Fernando se presentó con ellos en medio de la sesión todos iban claro con máscara es que luego un personaje que no hemos dicho que se nos ha pasado que es que tenían que moverse sin ser vistos o sea eran un grupo secreto y no podían atravesar la escuela de FCLSB o sea tenían que atravesarlas sin ser vistos hay dos edificios que están bastante lejos el A que donde están los mayores y luego el C que donde estamos los demás los pequeños pequeñitos entonces todo ese camino te la te descubren fácilmente entonces claro hay muy diferentes estrategias esta fue el disfraz hubo varias luego cada grupo tenía como su estrategia ¿no? sí, sí era eso o sea y mirando con lo de hacer sin ser vistos que fue súper importante ¿no? para la segunda fase el segundo momento que fue el de la exploración ¿no? este momento empieza en el momento en el que en el que ya tenemos que idear un plan ¿no? o sea el grupo secreto está consolidado notamos que la identidad está fuerte hay como bastante sí, está bastante fuerte porque de hecho había una sensación de emplear demasiado tiempo yo creo que todos también Fernando yo creo que tú lo sentiste como ¿cuándo vamos a empezar a hacer? ¿no? entonces yo estaba bastante nervioso porque es como no podemos estar toda la vida haciendo sociedad secreta ya habíamos hecho un estandar que habíamos hecho un porque yo creo también no sé si por eso cambiasteis lo que iba a hacer al principio con lo que se hizo al final creo que como que faltaba o no había cohesión con los niños de quinto entonces estas dinámicas para que se conocieran para que a lo mejor están trabajando pupitre con pupitre de hace años y nunca hablaban y todos muy los niños en plan seta así y creo que con estas dinámicas se consiguió una imagen de grupo que fueran un colectivo pero verdad que claro ya ha llegado un momento que yo estaba pensando los niños no saben lo que pero yo estaba pensando tío si hacemos esto porque quiero verlo pero claro los niños estaban felices de la vida porque como no sabían el siguiente paso no esperaban nada todo misterio porque además era muy excitante yo creo para ellos la cosa de pertenecer a una cosa que era una sociedad secreta que no había casi diferencia lo único que había es que no que no podía por ejemplo la gente no podía saberlo entonces cuando entraba uno en clase no sé que era algo y el secreto se aguantaba hasta casi final de junio hasta que ya alguno va soltando algo por ahí otro segundo se fija no sé qué pero han estado tres meses que ni sus padres sabían nada ni sus padres creo que una niña lacitos me decía le puedo decir a mi madre ya lo de los artistas y digo no sé lo ya si estamos a 24 de junio o 24 de junio o sé lo entonces cuando entraba cualquier niño de segundo de tercero un profesor es que lo echaban casi a patadas en plan fuera que no sé qué si no el grupo primero era como bastante así agresivo luego cuando alguien entraba en clase así por sorpresa no es nada gracia fuera así quiero interrumpir en un segundo que tengo ahí un poco una pregunta porque soy apuntado pero es que viene como mucha colación porque estaba pensando ¿cómo vivía en el colegio el resto de niños? porque esto se hacía solo con un grupo de primero y un grupo de quinto y el resto de niños de primero y de quinto porque en este momento saludos suyos en el patio pero eso la realidad ella se escondía más esto sería un día como un encuentro nadie sabía nada la propuesta era un poco trabajar de una manera casi clandestina de hecho todo sucedía que decían yo no me entregaba cuando estaba por aquí es que no me han avisado no me han dicho nada esta gente entre salvo en el colegio como y ya leí que era una sociedad secreta pero es que el día de hoy yo también quiero participar pero si por otro lado no sabes nada de lo que pasa a ver en este sentido es que hubo un poco así como de tropezón porque teníamos como a la hora de subir a la clase de quinto solíamos como llegar antes y en lo menos que estábamos esperando pues te veía algún niño y te venían a preguntar pero tú no decías nada no sabías nada había una cosa bonita para mí que tenía que ver con el rumor el hecho de que venía gente no nos veían ¿qué están haciendo estos años? y luego veían cosas como que aparecían en el último día como siempre nos encontrábamos con dos niños que siempre están en el recreo en el espacio donde trabajó el grupo de Chata que era Gemi y nos empezaban a entrar como en conversación aquí nos preguntaban los artistas o qué sé y había algo muy bonito en eso que no se desvelaba luego había una cosa de pertenecer a algo que era diferente como algo emocionante también porque no era algo que también es para pensar sí, bueno, yo creo que también el tema de chivarse o sea, si alguien se chivaba yo creo que habría sido como una especie de alta traición por lo menos depende en qué fase del proyecto habría sido como muy duro, ¿no? porque cuando había sospechas de que alguien se había chivado que de hecho pasó ojo, que pasó sí, pasó, pasó pero bueno ya está, ¿no? ya no sé qué va a ser estamos a la hora de la... sí yo he trabajado con dos niñas en otro proyecto extraescolar de Tinto y claro venía Chadi empezaban a hacer el saludo y decía no, no te puedo decir nada pero yo lo pasaba fatal, ¿no? yo quería saber no, no, no no puedo decir nada pero no, si se lo llevaba si lo que le explicaba pero ahí no sí, además no había idea era Heiden ¿no? sí Heiden ahora firma Heiden o sea, que se ha quedado con ese nombre fuera de la escuela se lo ha apropiado y ahora ya lo lleva a todas partes, ¿no? y es gracioso también con lo de los nombres que hay muchos nombres que yo no me sé los nombres es que no lo sabemos es que no lo sabemos del DNI es que no es que nos quedamos todos siendo secretos que los partners no es quien agro mucho venís bueno, claro pero todos así, ¿no? yo he seguido siendo caballo y él ha sido Harley y él ha sido hinchazada y todos hemos sido eso, ¿no? pero bueno en torno al tema de las exploraciones y esto en la que teníamos que tener como mucho cuidado porque no nos viesen bueno, cada grupo tenía como sus estrategias antes de todo esto bueno, todo esto vino porque ya llegó un momento que en la asamblea decidimos que íbamos a hacer como sociedad secreta ¿Qué íbamos a hacer y cuál iba a ser nuestro plan? Y, bueno, porque es un método que no hemos usado. Trabajábamos en la asamblea, siempre que había que tomar decisiones y hablar de cualquier cosa se hacía en la asamblea. Entonces decidimos que íbamos a hacer artistas secretas y que íbamos a hacer, por lo tanto, intervenciones secretas. Y para esto teníamos que buscar los lugares, ¿no? Estos lugares secretos o ocultos, escondidos, misteriosos o, bueno, sospechosos de tener algo como especial, los teníamos que ir a buscar para luego decidir cuál iba a ser nuestra intervención en los lugares, ¿no? Y a esto se dedicó como todo a este segundo momento, ¿no? Que fue muy interesante porque estuvimos haciendo unos mapas, que, bueno, fue muy interesante en la hora de construir los mapas, ¿no? Porque, claro, estaban dibujando los mapas sin tener ningún tipo de referencia, ¿no? O sea, solo con la memoria y otra vez no queríamos caer en el tema del hacer bien, ¿no? O de que todo, no sé, como algo reproducido del real, ¿no? Y fue como muy guay trabajar. Había una cosa muy bonita y es que todos los mapas están muy mal dibujados. Sí. Entonces, Nuria se puso muy nerviosa porque Nuria es una persona, o sea, es una artista que trabaja desde lo minucioso, ¿no? Desde el tiempo dedicado para hacer esa cosa que, aunque sea sencilla, esté... Y entonces ella dijo, pero claro, ella tenía como una resistencia, ¿no? Hubo una conversación interesante con ella de, bueno, ¿por qué no la dejamos como esta? Y una cosa muy bonita es que se dividieron en grupos, cada grupo hizo un territorio del colegio, ¿no? Un patio, un edificio, otro edificio, el gimnasio. Y resulta que entre ellos se entendían los mapas. Sí. O sea, no había... Eso era loquísimo. Que entre ellos lo entendían perfectamente y era como... A pesar de que había una habitación que era un muro. O sea, que es decir, un vuelso así de muro y luego un vuelso así. Bueno. Interesante. Bueno, esto fue muy importante porque salíamos de clase. O sea, porque ya era salir de ese lugar, ir a atravesar la escuela y era además el momento en el que más se trabajaba con la mirada, ¿no? Que es lo que comentábamos antes, que también relacionábamos mucho con la forma de trabajar de Nuria o de la peña que trabaja en graffiti o del arte contemporáneo, ¿no? De mirar la realidad, mirar el mundo, el contexto de otra manera, ¿no? Y fue un poco para trabajar eso, ¿no? El tema de los lugares secretos. ¿Qué pasó? Que todo era susceptible de ser secreto, ¿no? Porque automáticamente empezaron a fijarse en todo aquello en lo que no se fijaban antes. Y eran un montón de cosas y todo era, ¿no? Todo era como lugar súper secreto y súper intrigante, ¿no? Y además sacaban como relatos locos, ¿no? Esto es un diente de vampiro, te decían, ¿no? Una marca en la pared, ¿no? Que era un diente de vampiro. Esto era importante porque tal. También hubo algo... Sí. Fue curioso también que al salir de clase antes del primer momento en el que salíamos ya dejó de ser necesaria un poco el papel. Habíamos puesto a Fernando, más de profe represor, ¿no? Que también era algo que al principio nos dijo que no le apetecía ser. Al revés, claro. Decía más ser como una esponja y ver cosas nuevas, ¿no? Pero también un poco al ser el grupo de primero, ¿no? Tan pequeños y con cuerpos tan distintos con los que no solemos trabajar, nos veíamos un poco superados, ¿no? Y un poco, pues a lo mejor, Fernando se tuvo que poner más... Sí, porque... A hacerse la pena, ¿no? Voy a partir... Porque es que me tengo que ir a por mi sobrino. Por eso sí. Voy a partir un poco de... Porque este proyecto inicialmente no era para niños de primero ni de segundo. Pero en el colegio se expuso la idea de, oye, ¿quién quiere participar? Y yo dije, yo. Y luego me dijeron, no, es que tan pequeños, ¿no? Y yo dije, pues yo. Y entonces salió un grupo de quinto y el de primero. Entonces es verdad que imagino que vosotros trabajáis con niños mayores y los de primero es todo felicidad y todo es cuerda y todo. Entonces, claro, yo quería evitar estar ahí en plan, venga ya, por favor, no sé qué. Y al principio lo conseguí, pero claro, luego pensad, Dios, a lo mejor no quieren hacer todo lo que pueden porque estos están todo el rato hablando, no sé qué. Entonces ya al final fui tomando un poco más que lo... No había que decir nada, que eran plan, venga, por favor. Me ponía un poco así y ya está. Pero que no decía mucho más. Pero es verdad que creo que siempre privamos a los niños pequeños, que son los más imaginativos y los mejores, que no están cortos, que no les han coaccionado en nada, con este tipo de experiencias. Entonces, feliz de que se hiciera. Yo creo que eso fue fundamental. Cuando Janos te puso uno de primero y dijimos, nunca más trabajo con primero, pero es que hay un profesor que es que quiere. Es que dijimos, es que rara vez hay profesores que quieren. Entonces no podíamos negarnos, yo creo. O sea, de hecho ha sido una experiencia muy, muy interesante. Yo creo que es muy interesante porque al final en lo que tratamos, yo creo, todos los que somos aquí, este tipo de iniciativas y de programas, es compensar de alguna manera toda esa estructura institucional de colegio, de normas y que este tipo de programas hechos desde fuera, que tenemos la libertad de movernos de otra manera, meterlos en el colegio para compensar esa rigidez que las ha ido construyendo desde los chiquititos. Entonces, ni siquiera, no es que ellos, digamos, los que dijisteis antes, los de quinto ya estaban construidos, los de primero no es que no lo estuvieran, es que nunca lo habían estado. Entonces, casi el sitio es de donde trabajar es diferente, porque no sé de qué manera, pero impulsar o querer darle valor a esa manera de ser, de trabajar, de actuar, de moverse, tanto a los niños como al profesor, para que duden más hasta que se toquen con un profesor que... Pero que... Es una reflexión nosotros de qué estamos haciendo. Claro. También. Porque, ¿quién es un artista? Todos, llegan al quinto y no hay un artista. Claro, eso es una marquilla. ¿Quién se nos echa, por favor? Sí, claro, eso es una marquilla. Pero por eso me parece muy interesante que el mismo proyecto se trabajara con los dos y es porque se evidencia más todo. Claro, y que de cada curso vas a sacar una serie de connotaciones. Pero y que además yo hubo un día, con los niños de primero, que estábamos haciendo el mural este con el papel... Y para mí, eso, eso, lo anterior, eso, eso. Y para mí, para mí eso no es arte. Y yo le decía a Nuria, esto es un mojón. Y me decía a Nuria, no, esto es arte. Pero claro, a mí desde pequeño, al menos a mí, los profesores, o quien haya sido, o mi padre, o quien haya sido, me decían, lo arte es lo figurativo, lo de toda la vida. Entonces, estos niños sí van a llegar el día de mañana y para ellos cualquier cosa que hagan ellos va a ser arte. Entonces, está bien que desde pequeños, pues eso, no le cercenemos toda la imaginación y todo lo que tienen, porque es que luego nadie es artista en quinto, porque le han dicho en algún momento, ¿no? No digo que es una cara con tres ojos, que tiene dos, ¿sabes? Entonces, por eso yo también quería que los de primero participarán y fueran artistas desde el primer día y que vean todo como es. Nosotros, nosotros, es una experiencia que siempre pongo de ejemplo, pero es que viene muy bien a colación. Me acuerdo que en el museo, bueno, una exposición, entonces estábamos trabajando con niños de segundo y tercero de infantil y entonces, bueno, la profesión iba a sobre la identidad de género o en el momento dado, unas cuartillas de lina 5, los niños hacían unos, tenían que elegir un color, un lápiz de color para retrasarse. Entonces, me acuerdo que estaban todos desperdigados por el suelo, pintando. Y de repente veo que una profe está rebañando, que no es la generalidad, pero que creo que simplifica muy bien esto, está rebañando a un crío y tal, no sé qué, me acerco y resulta que el niño, pues esta es la cuartilla de lina 5, se había dibujado aquí, acá arriba. Y entonces, claro, estaba dibujado aquí arriba, como flotando, y entonces la profesora le dijo que, que, enganito, no me acuerdo de su nombre, que no es el dibujo guardado, que, que, que hacía, que porque se pintaba volando, que se pintara con los pies en el suelo, literalmente, ¿no? Entonces yo, pues, no me acerqué, tienes que tener mucho cuidado, porque el profesor es el tipo, no, no quieres crear un problema, faltaría más, bueno, intenté, tal, me fui otra vez, volví, y la tercera vez que volví, me ganito, había cogido así, era muy, era, tenía sus piesitos así, ya, con la marquita hecha de pie, ¿no? Bueno, y entonces, pero, ¿no? Escribí hasta el suelo. Dos trazas de crío en que le llegaban hasta el borde inferior de la cuartilla. Vale, es una chorrada, pero a mí aquello, vamos, o sea, yo estaba mística también, o algo que casi me puse a llorar, porque lo pongo, bueno, una muestra que hicimos allí en el museo, lo pongo como ejemplo y lo que decía es los niños tienen toda la vida para andar con los pies por el suelo dejémoslos volar todo el tiempo que sea posible porque es que al final a la señora, que no es culpa de ella es culpa de que nadie no ha tenido esa formación donde sea, la universidad donde sea que le diga que el niño se puede pintar así que puede pintar un árbol con las hojas naranjas o un machanito con tres ojos porque va a tener además lo va a querer el mismo o sea, los niños llegan un momento en que necesitan pintarse caminando por el suelo y también hay que dejarla pero yo aprovechando este ejemplo te voy a poner un caso un profesor que se llama Fernando, que soy yo y una niña estrella que pintó un cocodrilo morado y le dije, ¿te ha visto alguna vez algún cocodrilo morado? y soy yo el primero que le dije eso pero... o el típico tema de pintar sin salirte o sea, es que eso no lo evaluamos entonces, ¿están ridiculamente? los niños míos, mis hijos me vienen y me... o sea, en el colegio y ellos, ¿no? se empeñan y hay una contradicción entre la escuela y el... y el arte porque yo le digo o combinar colores entonces, claro, ahí yo creo que... pero, perdón, es como este lo que pueden hacer es... o sea, son muy, muy, muy valiosos pero que habría que hacer también otra cosa más profunda o más desde antes con los propios profesores o docentes porque no es culpa realmente y es culpa de que nadie les ha dicho... bueno, habrá... pero quiero decir que... yo quiero creer que... que hay mucha gente que si se los pita y que tuviera esa formación en educación artística, como queramos llamarla pues, no se empeñarían en poner fichas de las que no hay que salirse, ¿no? Pero en el dibujo, hija, tú me hago cuenta de los técnicos de esto, ¿no? porque lo raro es porque creemos que el suelo está abajo, ¿no? o sea, que la línea final de un cuaderno es el suelo, ¿no? como que esa es la realidad que se supone que el arte contemporáneo rompe, ¿no? como con su radicalidad, ¿no? cuando realmente es una distracción maravillosa también esa, ¿no? o sea, una ficción extraordinaria, ¿no? que nadie ha cuestionado nunca, ¿no? como que... que, bueno, no sé pero en las tapas evolutivas del crío igual que va necesitando expresarse con mayor corrección es verdad que llega un momento en que necesita que sus dibujos sean más realistas y no está más mientras nos necesite él ¿vale? y que ese... yo no tengo, yo tengo de tres edades y el niño mayor que tiene once años ya se empieza a... o sea, quiere aprender a hacer una perspectiva y me parece bien pero cuando él necesita hacer la perspectiva porque la necesita ¿vale? pero no forzarle a pintar la profundidad o el suelo como tú dices en el borde inferior de la cuartilla cuando el niño quiere ¿no? o decirle ¿y qué es esto? ¿no? constantemente también o sea, dibujas algo y nos empeñamos en que identifiquen lo que es si es el niño mira el dibujo y no se puede no sé claro, total yo creo que eso está como súper presente en todo lo que siempre hemos hablado ¿no? y se habla de... pero es verdad lo que dice Edito que tiene cierta poesía ¿no? quiero decir esa profesora que está enseñando algo que piensa que tiene que ver con la academia y resulta que es una construcción bastante extraña ¿no? pensar que el fin de la cuartilla es el suelo es bastante loco ¿no? es bastante poco académico es bastante poco bueno, si queréis seguir si, yo no sé ya donde iba si, yo creo que en la fase de... si, vamos en la fase de... todavía no habíamos ganado las intervenciones estábamos explorando ¿no? pues bueno, no voy a decir mucho más de los mapas tampoco ¿no? o sea, nos habíamos quedado en los mapas no, que os hemos pasado las... algunas de las fotos que yo creo que habéis visto de ese proceso de búsqueda de espacios secretos yo creo que refleja muy bien lo que... también es verdad que la Polaroid tiene algo muy mágico y es que todo es como muy enigmático ¿no? como una foto de una puerta con un agujero es como ¡guau! y había algo ahí de una mirada de repente hiperestimulada de todos ¿no? estaban buscando también andando por el colegio como decía Jaime con un ritmo muy diferente de repente muy lentos de repente mirando a una altura que no suelen mirar que es la suya ¿no? que es la de la altura de los ojos entonces empezaron a ver un montón de... pues hicimos un inventario de boquetes y estaba lleno de boquetes en el colegio claro pero son boquetes invisibles siempre ¿no? había algo muy bonito pero que solo encuentran ellos solo encuentran ellos entonces todo era susceptible de ser un espacio secreto ¿no? sí, claro, eso era lo que estábamos gracias sí, todo era... y además de generar relato alrededor de todos estos espacios ¿no? también ya no solo las marcas o grietas porque grietas había un montón marcas un montón sino también empezaban a dar cuenta de esos espacios en los que no podían entrar o sea, por ejemplo el... donde hicimos al final parecitos intervenciones ¿no? tanto uno de los patios interiores que tiene el edificio de los pequeños en el que no pueden entrar sin embargo la puerta está abierta y tampoco habían intentado nunca abrirla y esto fue muy guay porque decidimos abrirla y a ver lo que pasaba ¿no? entonces entramos ahí y fue la locura, súper emocionante se olvidaron de que no se les podía ver porque empezaron a chillar muchísimo, claro y... y nada, cuando ya nos calmamos ya nos fuimos en silencio y escondidos ¿no? pero... o también el antiguo cuarto del conserje ¿no? que se dieron cuenta claro, este era el antiguo cuarto del conserje lleva así como 30 años y era claro... y que estaba abandonado ¿no? y todo este tipo de espacios como de repente le saltaban a la vista y esto fue muy bonito también pues nada, una vez que ya... bueno, hacíamos... además tenía como una parte de exploradores no iban como con una... le hicimos una bolsa una polaroid y llevaban como una bolsa para coger muestras y todo el tipo de cosas que encontraban alrededor de estos espacios ¿no? como para hacer luego una investigación de estos lugares en grupos, ya estaban divididos en grupos más pequeños ¿no? ya mini asambleas ¿no? que luego ponían en comunidad que para mí también parecía interesante como de repente esa idea de cambiar el rol de como el artista contemporáneo adopta diferentes roles ¿no? y de la propuesta de Nuria tenía que ver con convertirnos en exploradores que es mucho cuando hablabas tú con ella ¿no? Jaime de su metodología de trabajo ¿no? de investigar o de búsqueda de lugares No, ya contaba que... y que... como trabaja es moviéndose por la ciudad normalmente en moto con una agenda y señalando lugares que le apetecía intervenir después ¿no? y que ya tiene una especie de callejero mental alternativo de sitios en los que que le apetece hacer sus piezas ¿no? que normalmente están relacionadas pues con lugares abandonados o... más invisibles ¿no? entonces era un poco intentar trasladar esa... forma de trabajar de Nuria al cole ¿no? intentar mirar pues el sitio que ven siempre pues... con otros... mirarla de otra manera ¿no? Sí, bueno ya poco ya... hacia el final de esta... de este momento de... de investigación, de exploración ¿no? en el que luego decidían... los espacios secretos y nos tuvieran a intervenir había como mucha urgencia por parte de... sobre todo creo que era en quinto Charlie... que nos preguntaban mucho a ver si... si de verdad iban a hacer algo ¿no? o sea preguntaban mucho ¿pero de verdad vamos a hacer? o sea había un punto de incredulidad de que eso estaba pasando pero de verdad vamos a... a hacer algo ¿y ahora qué? ¿no? y fue el momento de las intervenciones ¿no? fue justo cuando íbamos a empezar este último momento de intervenir en... en los espacios secretos que habían escogido ¿no? y que fue guay porque fue llevarlo a lo real y cumplir un poco con esas expectativas que tenían ellos también ¿no? de... de realmente cumplir con eso que llevaban como mucho tiempo trabajando siendo una sociedad secreta con todos sus códigos o sea estaban muy dentro como para no hacer algo en ese momento ¿no? yo creo... sí... sí yo creo que hubo ahí... eso que... que creo que todo el mundo sentía vosotras también yo creo ¿no Ana? decir ¿qué están haciendo? o sea... yo tenía cargo de mí claro ¿tú por qué eres que...? esa es una pregunta que tenía yo sí me fijaba en la cara de Ana mientras veía las colores digo me muero por saber qué está pensando no sé dónde están esos agujeros 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 porque yo... porque no hacía algo que decía ¿no? está este agujero de tal yo creo que el arte tiene muchísimo de eso o por lo menos lo que siempre trabajamos con los proyectos de audiovisual ¿no? o con los proyectos artísticos que es que esta... activar la mirada que estoy diciendo siempre te activa de tal manera que descubres cosas que normalmente no ves ¿no? y yo creo que es un nuevo punto de partida para hacer las cosas ¿no? el hecho de que no las identifiques como que me parece interesante ¿no? alguien que está en todos los días y en tanto sí te preocupes de que no hay fotos ¿eh? sí, aparte de lo que dices Pili que es muy interesante que el activar la mirada como que te... te lleva a esto ¿no? de descubrir nuevas cosas pero también a ellos por lo menos les llevaba a imaginar cosas que sucedían ahí ¿no? que esto era lo guay que... hablábamos mucho de los rumores y de todo lo que se podría generar ahí porque además es que... o sea pasaban muchas cosas por su cabeza cada vez que veían algo y esto era muy guay pero bueno volviendo a las intervenciones que tampoco... o sea bueno ha hablado un poquito Jaime ya de las cosas que se habían hecho y lo estás poniendo tú ¿no? pues se hicieron como en muy poco tiempo lo que nos parecía muy poco tiempo ¿no? pero tampoco habríamos sabido que hubiera pasado si hubiese sido más tiempo o sea esto aquí ya empezamos con el dilema también bueno personalmente me agobió un montón en esta fase porque bueno el lugar secreto que habíamos escogido no era practicable para nada era un poco séptico ¿no? que era muy peligroso muy peligroso pero fue culpa mía porque yo pensaba que debajo de esa baldosa secreta debajo del lugar prohibido ¿sabes? había... hormigón pero había un cacho de hormigón y luego... infierno entonces... bueno... igual no hacemos nada aquí entonces claro con todo... con mi grupo que era que estaban motivadísimas y motivadísimos era como de repente no tener nada y tener que hacer algo ese mismo día porque al día siguiente había que terminar me entró como la prisa y... ¿no? y esta... sensación como de agobio de decir tenemos que hacer algo porque no podemos no hacerlo ¿no? y fue un momento así como muy tenso ¿no? para mí por lo menos y al final fue bien porque el material con el que íbamos a trabajar eran espejos ¿no? y... y habíamos pensado en ser arqueólogos y primero limpiar nuestro espacio secreto que era la baldosa ¿no? íbamos a como dedicarle mucho tiempo a ese lugar y decidimos dedicárselo a otro ¿no? y pues yendo como... como con los espejos nos dimos cuenta de que nos estaban viendo la afición vuelve y me salva en ese momento un poco de no saber qué hacer y... nos estaban viendo tal... una de ellas Vera y... princesa y decidió pues que... a la gente que nos veía con los espejos ¿no? que iba a ser nuestra estrategia de escondernos de ocultarnos en... en este lugar y fue a través de esta... de esta... cosa que salió de... de Vera que me sacó la vida en ese momento y dije gracias Vera eh... como decidimos luego hacer la última instalación ¿no? que era como... decidimos que nuestro lugar secreto iba a ser el sol que íbamos a instalar allí unos espejos y que a través de... o sea que esos espejos iban a reflejar la luz del sol y... en un prisma iban a... a reflejar muchas... lucitas para pegar a toda esa gente que... que nos podía ver en nuestro lugar secreto ¿no? que esto... bueno... pasó por un poco tiempo porque se nos rompió el prisma pero... es un arte más mágico ¿no? sí, claro, es muy guay porque hubo como... unos segundos... de baile loco debajo del prisma porque funcionaba la entrada porque funcionaba todo ¿no? y... y se cayó y se rompió pero... ya está... esos espacios intelectos tienen una temporalidad ¿no? sí, sí, sí... o sea como... que la tiene la intervención y... 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 luego lo volvimos a hacer pero... pero nos ha contado justo Fernando que... que el prisma desapareció antes de que... un rayito no tocaste en cualquier momento porque el día que pensábamos no había sol entonces... tampoco... nada... pero bueno... no sé... bueno... yo creo que... de... un poco de todas las... eh... de algunas de las otras intervenciones que yo creo que sí que... todas tenían como su complejidad ¿no? pero por hablar muy poquito yo creo ¿no? eh... claro... la metodología de trabajo ya cuando trabajábamos de esta manera era... eh... efectiva porque... es imposible gestionar... eh... no gestionar sino... realmente participar en una actividad... treinta... no puedes... no puede ser... tienen que ser como pequeños proyectos ¿no? más pequeños ¿no? esa cosa de... repartirnos el... el espacio del colegio... y... y abarcar... intentar abarcar más... también con esa cosa de... la necesidad de que tenga algo de invisibilidad ¿no? ¿no? detrás de una puerta... en... en... en los recovecos de... de... ¿no? de la pared... enchufe... con lo peligroso que puede ser eso... si... sí... si, si... estaba como muy bien... eh... y en donde tenía que ver con el azar, algo muy sencillo, empezaban a poner en su espacio elegido, que era la puerta del baño, un montón, o sea, hacer su pieza, ¿no? O su propuesta. Y de repente, como trabajo conseguido, esfuerzo, resultado, ¿no? Yo sorprendido, ¿no? Qué productivos somos, de repente, como, ¿qué pasa? Y llegamos en la semana siguiente y no hay nada, pero no hay nada, 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 nada muy limpio, entonces, nada muy limpio, entonces te das cuenta, pues eso, lo que piensas es, lo ha quitado así una limpieza, ¿no? Pero de repente llegan dos niños, dos niñas y nos dicen, han sido los de tercero, que lo han descubierto, nos ha dado envidia, bueno, se montaron una película, al final habían sido los de limpieza, ¿no? Sí, me dijeron muy enfadados, ¿qué hacían los niños pegando cosas ahí por las paredes? Y rascaron y todo, ¿para qué quedara? No, quedó fenomenal. He pasado a los otros niños que vi que pasan cosas que aparentemente son guays y yo no soy parte un peor de ello y nadie me cuenta. Pues mira, hay, bueno, ya lo sé, pero había una cosa que tenía que ver con el rumor y con la envidia, no sé, sí, algo de eso puede haber, no sé. Sí, el rumor es como, por ejemplo, me dijeron cosas como que eso lo habían hecho unas personas, claro, probablemente el relato se va modificando, ¿no? Si hay unos adultos que vienen aquí a hacer un taller, unas personas que venían de fuera que eran músicos, eso es lo que me dijeron los niños y que tenían que ver con música. O sea, que creo que hay algo muy valioso que pasaba constantemente que era cómo se generaba un, bueno, un extrañamiento de eso que pinta ahí, pero rápidamente daban como una posible explicación, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Que también es interesante. Había cosas que también, de algunas de las propuestas que hicieron ellos partían de pequeños rumores, ¿no? Pequeños, ¿cómo se llaman? Como leyendas. Leyendas. Leyendas del propio colegio. Esta del niño rata. Pues era un niño rata y hicieron el niño rata, ¿no? Entonces era una propuesta... El niño rata que los de quinto súper bien, pero los de primero cuando fueron a ver al niño rata, bueno, porque ahora pasamos igual a hablar un poco de cierre. Sí. Fueron a ver al niño rata, les fueron a enseñar su propuesta, ¿no? Del niño rata y tuvieron bastante miedo, ¿sabes? O sea, se quedaron... veías caras de... de socorro del niño rata, ¿sabes? O sea, qué broma es esta, todos los de los... y de repente el terror, ¿no? Porque el terror tenía sonido también, ¿sabes? Era como... en el niño rata era bastante miedo. Claro, yo creo que hubo un momento muy bonito al final fue la decisión de cómo se cerró un proyecto de este tipo, ¿no? Una propuesta, ¿no? O sea, ¿en qué momento, de qué manera? Entonces, un poco hablando con Fernando, había una idea que nos parecía muy a rescatar, que era hacer una especie de encuentro de las dos sociedades, que en el fondo con certeza no se conocían, porque no se habían visto todos juntos, aunque sé. Ni todos las caras. Ni todas las caras. Como iban escondidos, pues tampoco se habían... Y había un momento ahí de encuentro entre las dos sociedades y de... uy, esto todavía no... Y de saludo colectivo, para hacer una especie de pasacalles en donde visitar todos esos espacios, ¿no? Que habían... bueno, que habían intervenido, ¿no? Sí, o sea, era como para hacer una apuesta en común de la propia sociedad secreta, ya como sociedad secreta más amplia, o sea, que los dos grupos pusiesen en común todas esas intervenciones, ¿no? Para ver también todo lo que habían generado entre los dos, ¿no? Y entonces, pensando un poco, bueno, hicimos como la comisión, ¿no? Esta de que íbamos a pensar qué hacer luego al final, también con la asamblea de quinto y tal, pero Fernando tuvo... o sea, queríamos esconder un cofre con... una caja con todas las cosas que habían ido surgiendo, ¿no? Había una propuesta desde mirados del proyecto que había... tenía esa caja, que habéis visto en las primeras imágenes que dan los de quinto a los de primero cuando vienen a su clase, que es la caja que es como una especie de bitácora de lo que estaba pasando, ¿no? Es donde se podían hacer partícipes unos a otros de lo que estaban haciendo, los mapas, ese mapa lo hacen los de quinto y se lo dan los de primero para que marquen sus intervenciones, como un trabajo de diálogo, ¿no? Y al final la propuesta que salió era, ¿por qué no vamos a esconder esa caja en alguna parte del colegio? Que también es un deseo muy mágico. Yo creo que todo el rato la... todo el proyecto es muy cinematográfico porque es una mezcla entre los bunis y Jumanji. Toda la... Y bueno, pues la propuesta final era esconder esa caja. Hay una cosa también que me parece muy interesante, muy significativa, que aquí... Que se pudieron dar muchas cosas que aparentemente pueden ser imposibles dentro de un espacio educativo, ¿no? Eso que hablaba... bueno, que hablábamos... Cómo de repente Ana pues invitaba que nos moviéramos por el espacio del colegio sin problema, ¿no? En el área de clase. O Fernando, cuando le dijimos lo de la caja, él... Dijimos, bueno, nos gustaría esto, esto se ha decidido y dijo, tenemos que enterrarlo. Y yo dije, pero ¿cómo vamos a enterrarla? Pero él dijo como súper firmemente, no tenemos que enterrarla. O sea, bueno, a ver, ya puedo cavar, o sea, él quería cavar, o sea, como hay que enterrar esto, no podemos encenderla en ningún sitio, como... Así cutres, ¿sabes? Realmente, ¿no? Hay que enterrar la caja, así. Entonces, al final, lo que se propuso es, después de, como cierre de ese proyecto, es después de ese pasacalles, hacer el entierro de la... Claro, a ver, una cosa importante yo creo del entierro de la caja es lo que iba en la caja, ¿no? Que iban fotos durante el pasacalles, hicimos fotos de todas las intervenciones y las metimos en la caja, de tal modo que si alguien algún día, que era lo que nos gustaba, ¿no? Que puede tener una continuidad, si alguien desentierra eso, ¿no? Y esa persona que lo encuentra, a lo mejor, ha visto las intervenciones. O sea, era como para dejar una pista de lo que había pasado durante ese año, porque las intervenciones... Pues la bautismo, por ejemplo, ya no está, ¿no? Hay algunas que han desaparecido que se han modificado, ¿no? Pero... Pero que alguien que lo encuentre pueda relacionarlo de alguna manera, pueda generar un dato alrededor de todo eso que se encuentra ahí dentro, ¿no? Tanto de los datos de las intervenciones como de los listados de los nombres secretos, ¿no? Teníamos también la primera carta que le escribieron los del quinto a los del primero cuando fueron a hacer la primera incursión y pues este tipo de cosas. Y los mapas también. Los mapas donde están situadas las intervenciones que hemos hecho. Nos parecía importante eso también. También para dar un cierre de forma en la que todo el grupo comparte un secreto, ¿no? Lo que hablábamos de ahora, todo el mundo, y a partir de ahora, porque al final sí han compartido unas dinámicas, han compartido ciertos momentos, pero ese entierro de la caja colectivo y de estar todos cavando y de cavar todos un poquito y enterrarla, nos parecía que también les daba como ese punto ya común para todos, ¿no? Tenía un poco esa idea, creo. Sí, bueno, yo creo que eso fue muy valioso, muy potente ese momento, ¿no? Hablábamos antes de lo significativo que puede ser un cierre de un proyecto de este tipo, ¿no? Como si eso no se hubiera hecho, no sé de qué manera hubiera terminado, no sé de qué sensación hubiéramos terminado. Y luego esa cosa que para mí hace que el proyecto continúe de alguna manera, ¿no? Que es algo que genera de repente un... Además, el problema y lo bonito a la vez es que terminaban las clases. Estábamos en el límite, era como algo que se va a quedar en verano, ¿no? Que se va a quedar ahí. Y bueno, este deseo de lo que decía Anne, de compartir un secreto, de que al año que viene ellos van a volver a ese espacio, ¿no? Había como esa cosa... Sí, porque había gente que la querías enterrar al día siguiente, ya era como... Bueno, ya podemos... Los de primero pensábamos que lo habían entendido, que los de Pinto se lo habían explicado muy bien los de primero, y los de primero terminan todos como súper contentos, estaban como... había una euforia, ¿no? Sí. Y mucha euforia, había mucha euforia colectiva, sí. Y de repente cuando terminamos nos dicen, mañana puedo desenterrarlo ya. Ya pasan los tiempos lo que miente. Que da igual, porque... En el fondo creo que esa caja para todos va a estar allí durante muchísimo tiempo, y probablemente se mueva... Aunque haya desaparecido, porque... Yo seguro que se estoy llevando. Porque la sensación es que... Es que no saben, ¿no? Al rato me decían que estaba allí y no estaba allí, pero... ¿Sabes? Y probablemente su recuerdo, ¿no? Estaba muy adentro. Y... Bueno, estaba bastante adentro, pero no tanto, ¿no? En esta situación era animar al que cavabas. Eso era también muy bueno, ¿no? Intentamos que todos y todas cavasen, ¿no? También los más pequeños que al principio nos atrevían, ¿no? Y era como todos los mayores y los pequeños animando por el nombre al que estaba cavando, ¿no? Pero algo también al que le dábamos mucha importancia, ¿no? Esa relación de los pequeños con los mayores que casi en ningún cole se da, ¿no? Muy poco. Es casi... Los mayores, hasta de miedo, ir a intentar con este colegio que se empezaran a no conocer, ¿no? Sí. Y eso lo veíamos, ¿no? Cómo se saludaban a veces, ¿no? También cuando entraban los pequeños en la clase de los mayores o al revés. Con el... Un poco con el cariño, ¿no? Y con el respeto que se miraban, ¿no? O sea, también era algo que nos gustó mucho. Sí. Sí. ¿Y yo? ¿Contigo? Sí. ¿Contigo? ¿Contigo? Sí. ¿Contigo? ¿Tampoco? No, ojo, eh. ¿Qué le ibas a pedir? Tenía el momento de parar y darte la llave. ¿Las tiramos? Sí. ¿También no tirárnoslas? Sí, volvimos a la noche, no pides horas. Pero siempre era como que tenías ese momento, ¿no? Para dedicarles, ¿no? Incluso cuando tuvimos que hacer también la reunión con... Hicimos la reunión con Concha. Sí. Que... Que no esperáramos que fuese de venir y también vinisteis, ¿no? O sea, en un momento dado se da como un pequeño conflicto con... Con la profe de quinto, a raíz de un... De una exposición que hace Nuria, ¿no? En la que habla de su trabajo y habla de que entró en un sitio haciendo una copia de una llave. O sea, de todo eso de cómo entrar de forma ilegal y tal y cual. Entonces, claro, algo que los niños tampoco le dieron como mucha más importancia, pero la profe sí se la dio, ¿no? Y entonces pues quedamos para hablar porque ella sí que insistió que teníamos que hablar de esto o solventar este problema de algún modo, ¿no? Ella yo creo que pedía más o que reclamaba más un... Una aclaración, ¿no? Delante de... De los niños y de las niñas que no llegó, porque hicimos una reunión con ella, ¿no? Y fuimos a hablar. Creíamos que era mejor... Pero... Nos pareció como una monstra de apoyo que agradecimos un montón en ese momento. Claro, para nosotros lo que pareció... Esto es un... También es como... Yo creo que es la tensión continua al trabajar en espacios de arte, ¿no? Me refiero que estamos siempre parece como en el límite muchas veces, ¿no? Hay ciertas cosas de lo políticamente correcto, o políticamente incorrecto, inadecuado... Que también a veces hay que cuestionárselas, ¿no? Que es para, ¿no? Que puede ver un niño, que no puede ver un niño... Había un problema para nosotros ahí, y es que en el fondo no estábamos... No se estaba cuestionando el proyecto que estábamos planteando. Sino que igual Concha estaba planteando más una cuestión de cómo Nuri había contado su proyecto a los niños. Pero no era el proyecto del colectivo. Claro. Era su práctica artística. Que tampoco... Que era la que era, además, ¿no? Y que tiene que ver mucho con el proyecto. Entonces, eso es... Es un tema que nos gustó hablarlo, ¿no? Creo que fue importante. Sí. Bueno, se aclararon... Las cosas y... Oye, yo creo que es un tema que conciende al proyecto desde el momento en el que dices a un artista así, ¿no? Yo creo que también en la selección... No, en el casting, por favor. Por llamarlo de una cosa. Sí. Creo que no es inocente también qué tipo de artistas o con qué tipo de artistas y qué prácticas tienen, ¿no? O sea, o qué puede hablar, qué puede aportar eso en un colegio, ¿no? Hemos hablado mucho, hablamos también ayer, de cómo los espacios están vinculados a una forma de estar con los cuerpos, ciertas disciplinas, ciertas acciones. Y a mí, por ejemplo, me ha interesado salir del cuarto de Calderas, ¿no? De repente, ¿no? O entrar en un lugar donde antes no habías entrado. No hay nada malo ahí, necesariamente, ¿no? Pero eso ya está trayendo como una... Como está abriendo grietas, ¿no? En las estructuras del colegio que, como estáis diciendo, hace falta, ¿no? Abrir grietas en los tiempos, en los espacios, en las relaciones entre los mayores y los pequeños. Y además, con lo que dices ahora de lo de entrar en los espacios estos, ¿no? Que fue como un momento en el que me acordé mucho de lo que había sucedido con Nuria, su comentario y Concha y tal. Cuando íbamos, querían, habían elegido como espacio secreto un grupo que estaba conmigo el antiguo cuarto del conserje, ¿no? Este sí estaba cerrado con llave, claro. Y voy a pedir la llave y luego lo digo, bueno, no. A ver si te voy a botar una copia de la llave, la pasta de la llave y tal. Y nada, pero fue como súper emocionante ese momento y yo lo viví como... Lo cuento muy bien el momento de entrar en el cuarto, ¿no? Que vivieron todas porque, claro, se contaba que, bueno, no estaba el conserje allí. El conserje debía haber trabajado allí como, su versión, ¿eh? Como hacía treinta años y por lo menos cuatro, porque claro, yo creo que la habían visto en algún lugar. No calculaba a mí en el rey. Y por lo menos cuatro años, pues eso estaba haciendo. Que aquí nunca nadie entra, no se puede entrar, está súper prohibido. Si no está cerrado, es imposible, ¿no? Y el día que fuimos, que venimos allá, que fuimos y el momento de abrir la puerta, fue como lo más loco. Pero claro, era quinto, no era primero. Yo supongo que si llegas a ser con los de primero, habría sido como gritos, chillidos, saltos. Pero con esto, fue como silencio absoluto. En plan, de que se veía hasta la cerradura. O sea, pero silencio total. Y todos mirándose, yo creo que están mirando, la llave iba a mí. Y le sentad como, no, pasad vosotros y pasad, como, en silencio total, ¿eh? O sea, pero como una vez de repente, una cosa que el escenario ha hecho, fue como súper bonito, ¿no? Y que fue como, joder, hemos hecho algo que no, que no, que no habríamos pensado qué haríamos si algo por esto no hubiese sucedido, ¿no? Habréis totalmente el imaginario de lo posible, ¿no? Yo creo que eso es algo de lo que podemos hacer, ¿no? Que por lo menos arte puede traer a nuestra vida. Y que tal, y tal, y tal. Además, el que se quiso hacer ahí fue la de dejar la marca de los siete lobos. O sea, fue como el decir de alguna manera que había listado, ¿no? O sea, que los su propio grupo podían reconocer que parte de ellos había podido entrar en ese lugar. Y eso fue como también, o sea, creo que era significativo en ese sentido, ¿no? A mí me ha gustado mucho la atención. Bueno, me ha contado la actividad en sí. La pastilla, pero es chupísima. Me ha gustado mucho el hecho de que el cuerpo participase, que los chavales habitasen todo el espacio. Porque creo que es muy interesante. Y al igual que antes estábamos comentando, la anécdota de que se les enseña a dibujar sin salirse de los márgenes, también se les enseña mucho a cómo posicionarse, cómo relacionarse con los demás y cómo relacionarse en el espacio. Porque, por ejemplo, nosotros también cuando tenemos alguna actividad con niños se nota muchísimo la diferencia de los cursos y cómo les cuesta descubrir las salas o los espacios expositivos que tenemos nosotros. Cómo es, ¿en serio me están dejando que vaya a mi bola? Y es como, vamos a ver, sí, podéis. Incluso los profesores en muchos casos es, bueno, pero a ver, cuidado. Y es como, también, les estamos enseñando físicamente a no salirse de la línea. Y es como, también para planteárselo. Y yo creo que este tipo de actividades es súper interesantes. Por eso, porque les permites atreverse a... Y que es fundamental. Pero cuando les dejas no saben, ¿no? Porque yo soy muy de... Me gusta la información de no sé qué. ¿Y dónde me busco? ¿Quiere? ¿Puedo preguntar a mi padre? Pero mi información, me da igual. Y luego lo folio. Yo creo que me lo cuentes. Y tú lo que escribes y luego contármelo lo que tú quieras. Y ponme en internet y tengo una prima que es romana. Pues... Tú tráeme la información. A mí me da igual las de las aques. Claro, pero... Pero no salió. A ver, me plantea ese. Porque ese miedo... O sea, a mí eso me huele mucho. Porque yo creo que vamos poniendo, desde, por ejemplo, aquí el caso, en primero que no somos artistas, en quinto ya, bueno, ya veremos a ver lo que somos. Pero, porque yo creo que vamos también como... Dirigiendo de una manera... ¿Qué marca sale? Tú no sabes hacer eso. Es que... Tú no vas para eso. Tú no... Y es como para... Y yo creo que este tipo de actividades, y sobre todo a través del arte, se pueden conseguir potenciar muchas cosas que... Pues que por la estructura, con día a día, pues estamos en común cerrando prácticamente. Sí. Y muy interesante verlo. O sea, lo de hacer conectarse primero con quinto. Que de repente... Pues vete a saber ahora, ¿no? Estos grupos, cuando se encuentren con esos de quinto, ya es... Ya es otro hacer, ¿no? Y es otra manera de relacionarse, y ya no son como los mayores que no me acerco, y los otros los pequeños que es como no me interesa en nada. De repente hay muchas cosas en común, muchos datos ahí, y muchos intereses compartidos. Sí, bueno, o sea, tampoco han compartido demasiado tiempo juntos, a lo mejor a lo mejor haber tenido más, porque incursiones han sido como tres o cuatro, entre unas y otras, y el día final, ¿no? Pero ya, simplemente con eso ha sido como suficientemente significativo como para que se reconozcan, se respeten, y haya como esta relación de compartimos algo, ¿no? Hay como un vínculo establecido. Tampoco han llegado a ser aquí mejores amigos, porque no han vivido tan poco tiempo. Pero se han visto. Pero sí se han visto, y se han estado juntos, y han acabado juntos ese agujero, entonces... Eso está bien. Sí, sí, sí. Es como los que existen, de repente no existían. No existían. Claro, de repente, toman... O sea, existen, ¿no? Que si ya ven... Y una pregunta, ¿cuánto tiempo ha durado la actividad? Dos meses, ¿no? Dos meses, y algunas semanas eran dos sesiones a la semana. Yo no sé. Hasta el 22... Hasta la semana pasada, la anterior, ¿no? 19 de junio, ¿no? Sí. Eso es el trabajo en el cole con los grupos, porque el trabajo con el cole, ¿no? Con el profes... Empezamos a hablar antes. Hace muchísimo. Sí, mucho antes. Y con los niños, ¿en qué asignaturas intervienen estos tiempos? Sí, sí. Se fue... El plan... El plan... El plan... Esto es súper interesante. Hablando de los tiempos de la educación, precisamente había... hubo como muchos desplazamientos, o también el propio proyecto cambia, ¿no? Sí, lo que uno está viendo en función de las necesidades, y al final conseguimos lo perfecto casi. Que ya podíamos hacer al principio. Claro. Pero bueno. Sí, pero también esto es interesante, ¿no? En principio se plantea el proyecto como... 15 sesiones, o 17 sesiones, o algo así, en donde íbamos a hacer sesiones, dos sesiones por semana, una en una clase y otra en otra, ¿no? De 45 minutos. De 45 minutos. Claro, lo que pasa es que rápidamente es un gran... es un fracaso, bueno, es un fracaso, pero sí que es un tiempo que no llega... Es agobiante y es angustioso, porque además unos están en un edificio y otros están en otro, y con mucho que quieras correr... O sea, las sesiones eran seguidas. Entonces, claro, teníamos primero con los de quinto, salías apuradísimo, porque también te da pena. Es como que también estás totalmente metida en ello que tampoco te das cuenta de cuando ha terminado el tiempo, y dices, o sea, ¡vámonos! Y llegábamos tarde donde los de primero, claro, los de primero el tiempo... Y además era de 45 minutos la sesión. Sí, era de 45 minutos, claro. Entonces era como súper difícil, ¿no? Y no sé de quién fue la idea. Yo creo que fue, de hecho, de Ana, ¿no? Y luego con Fernando. O Fernando. Fernando que te lo planteó, lo planteasteis como una posibilidad que si nos había... A mí no se me había ocurrido porque me parecía que siempre tengo la sensación de que estamos robando tiempo a la escuela, ¿no? Esa sensación... No, pero lo hicimos de manera que te llevamos el rato de plástica, hicimos ahí un cambalache como era, al final resultó que era semanal, se pudo hacer, lo hicimos ahí, ¿no? Se lo creyeron y coló. Porque es que ahí, es que para los profes... Claro, pero la hora de plástica es una sesión que puede ser de una hora o de 45 minutos. Nunca pude ser de una hora. Y aquí la idea al final era que fuera hora y 45 minutos. Entonces los profes, la sensación que tenemos es que si no das una clase magistral de lengua y matemáticas, estás perdiendo el tiempo. Porque es que tengo que hacer eso. Para muchos profesores estar en una clase y hablar de... Y muchas veces para los niños. Porque tú das una clase... Yo, por ejemplo, soy especialista en música y había veces que no hacíamos nada de música, pero hablábamos de algo y decían, pues no hemos hecho nada. No hemos hecho nada, hemos resuelto medio mundo, ¿qué me estáis diciendo? Pero no hemos hecho nada. Entonces para ellos el hacer, para los profesores, escribir, 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 escribir. Y para los profesores, que te escuchen y aprendan eso y al día siguiente se lo sepan. El tener una charla o el tener un... eso, el hacer una sociedad secreta, el saber trabajar en grupo, en equipo, que es fundamental, pues eso, como que no... perder el tiempo. ¿Pero quién elegiría la profesora en una clase? ¿La dirección o el centro? Bueno, no se va a ser como muy persuasiva. No, no se va a ser como que no se lo entiendan mucho. Pero nosotros somos que somos que la directora es un... una sala de dirección del centro y que, para intentar en cierta medida salvarse problemas, que sean los profesores los que hicieran, para luego no tener los problemas de que se ubica a un profesor que estuviera diciendo, me faltaron las de él. Pero bueno, no se confiere un poco más. Ya, pero en cualquier curso siempre hay lo que decía él. El programa, tienes unas programaciones, abar la nueva ley, que ha salido esto desde locos, de hecho, nosotros en el core nos hemos planteado rotos y contenidos, es que no da igual. todo lo que estamos viendo no estamos haciendo nada vamos a matar caballos corriendo y nos damos cuenta que pasan los cursos no entienden lo que entonces pero eso nos cuesta mucho trabajo a los es decir el libro lo tengo de apoyo pero no es no sé es un apoyo para mí y no No exige haber dado. Yo no exijo a nadie. Lo que nos hace es pedir un libro y tirar el libro. Bueno, pues no pidamos el libro. Pero el libro viene muy bien de apoyo porque yo puedo decir, hacéis el ejercicio tal y cual, pero yo no he explicado nada del libro. Lo he explicado como a mí me ha parecido porque el libro, como que no me gusta eso que hacen. O me salto lo que no me parece interesante. ¿Entiendes? Y eso nos cuesta mucho. Entonces, el hacer una cosa de estas, para muchos profeses, perder el tiempo porque luego viene una prueba CDI que tienen que pasar. Y te miden con el resto de los centros de la comunidad. Y claro, tú, si has perdido todas las semanas una hora y tres cuartos, pues es que una hora todas las semanas de lengua es un sueño que sigue, ¿no? Y es perder el tiempo. Para nosotros no. O sea, Marisol, que es la directora, estamos en la misma línea. Por eso creo que conectamos muy bien y estamos emocionadas. Les decíamos, ¿dónde está el truco? Porque eso es tan bueno. ¿Por qué queréis hacer todo esto con nosotros? ¿Qué nos vais a pedir? O sea, era como que no lo crees. Vamos, vamos a pedir esto. A pesar de eso, veníamos la sensación de... Y nos prestasteis. Pero si no lo tienes a nadie, ahí está el siguiente. Las colcheras, ¿no? 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 Pero, por lo menos, a nosotros es una cosa que se montamos. O sea, nosotros el proyecto que ofrecemos no cuesta. O sea, este año, por ejemplo, no solo no cuesta nada al centro, sino que nosotros les damos mil euros para invertirlo en intervenciones dentro del patio. Y hemos lanzado la comunicatoria y hemos dado cuatro funciones. A toda la comunidad autónoma es así. Ya. Lo que hago. O sea, porque es un curro... O sea, vamos a que en los centros no hay que nos cuida. Pero es un curro vuestro. Es nuestro, pero es también una implicación por parte del centro. Pero es una implicación que yo sé. Yo creo que lo hagas a... Porque la verdad es que como vosotros... Que lo hagáis, o sea, que asumáis esa... O sea, lo cuadrado era esto. Pero si cuadrado, claro, eso es... Si te quedan ya, por eso es tan claro. ¿Quién quiere los cuadros? ¿Pero si te da tu alumno y sacamos de ese? ¿Pero si te da tu alumno y sacas tu y ya está? Claro, claro, pero... O sea, por eso está una... O sea, quiero decir, el proyecto tiene un valor de la pera, pero, o sea, vuestro centro tiene muchísimo también por querer hacerle porque eres un valor de la pera. Sí, sí, total, o sea, como que nos parece algo excepcional, tenemos la misma sensación entre, ¿no? Como de... ¿Porque te has escuchado a ver lo que dices? Pues sí, pues es así, yo creo, ¿no? Es tan complicidad que creemos que es un regalo, ¿no? A nosotros mismos profesores, es lo mismo, tienes que venir dentro, sois los que podéis hacer esa discusión y que un poco se pierdan los otros, pierdan el miedo a algo desconocido, que... Porque al final también a lo mejor ni siquiera es que... O sea, es un miedo a no saber. Nosotros pedimos tiempos, a profundo, este año, tener el proyecto de una parte, que es un fin de semana, de información, para que te digan los profesores. Chao. Claro, pero también son cosas, o sea, desde el modo de vista, el que está fuera, y dices, o sea, es un fin de semana en el que te van a conocer, y encima tú puedes aplicar, o sea, no solo para esto, porque te puedes ir así. ¿Cómo es la formación? O sea, ¿qué se hace? Hay mucho diseño, o sea, porque lo que nos pasa a nosotros es que está súper enfocado a un proyecto concreto que es cambiar el patio. Entonces, lo que sí, cuando empezamos a meter residencias artísticas fue como, porque se probó en un taller en un momento dado, se vio que realmente ayudaban mucho a que pensaran, a que miraran las cosas de otra manera. Porque lo que se les pedía cuando decían que hay que cambiar el patio, ¿qué quieres hacer? Entonces, copiaba. Veían algo que les gustaba en un patio, en un deseo, y decían, no, pues quiero esto porque esto lo hacen así. Entonces, se nos ocurrió meter como talleres para distintos artistas que participaran en ciertas fases, pues como la observación, no sé qué, el prototipado, como distintas cosas. Lo que pasa es que la base del proyecto, digamos, el hilo conductor, es como un pensamiento de diseño. O sea, es como de... O sea, por eso no es tan libre, bueno, como puede ser el vuestro, está más direccionado porque va a un fin concreto, que es como cambiar. O sea, pero nadie quiere decir cómo hacerlo. Y cuando se presentan, que has dicho cuatro centros, ¿qué es lo que les pedís para la convocatoria? Para la convocatoria, pues de hecho la que más dos, se les pedía dinero para poder, o sea, no para nosotras, sino para poder garantizar que se hicieran los cambios. Pues porque hacíamos falta un mínimo para materiales. Este año, entonces, como se vio que eso había sido un problema, pues se decidió que nosotros lo aportamos. Y se les pedía tiempo, básicamente. O sea, que quiera... Es una inscripción... Es una inscripción súper simple. O sea, para que se despide... No, porque es más como... Esto lo hacemos como una sumerción de las nuevas con las nuevas industrias creativas, o otras cosas así como innovación. Entonces, la historia es que, claro, se despide y que piensen un poco... O sea, no desde el principio, pero que desarrollen un poco los... Pues... Yo qué sé, por ejemplo, tienes una idea de qué grupo motor podría ser el que lleva el proyecto. O que vosotros habéis hecho un trabajo anterior en torno al patio. O sea, pero al final tampoco es tanto. O sea, no tiene uno que desarrollar nada ni es que una memoria principal. Se despide y que, sobre todo, que tengan interés. Interés. ¿Y qué criterios? Ahí no hicimos elección o...? Tuvimos... Elegimos tres, porque teníamos tres plazas. Y entonces, básicamente, se dirigieron... O sea, eran tres de la comunidad de Navarra. Y la de Navarra, además, se dedicaste a la cooperativa. Y las otras tres eran públicas. Entonces, tuvimos un jurado en el que participó gente de educación. O sea, de los centros de innovación de educación de gobierno normal, escritas, además de artistas... Bueno, y gente de la uni y así. Y entonces, claro, se decidió qué colegio público. Además, en Madrid. O sea, quiero decir, los pobres... Y, de hecho, los de... Los de Navarra lo tenían súper bien desarrollado. O sea, ahí tenían súper claro cómo lo querían hacer y tal, pero también en función de necesidades... No... También, por ejemplo, que participen los padres es súper importante. Tal como lo planteamos nosotras. Entonces, pues, hay ambas que Uruguaya y ambas que no las ves. Entonces... Y la selección de los equipos que van a hacer la intervención, los artistas, los artistas... Pues se presentaron artistas también. O sea, sí a la vez. El mismo jurado le hizo tanto a los centros como a los artistas. Entonces, para eso también nos ha ido mucho que hubiese gente en la Facultad de Villas Artes que les conocía casi a... Y entonces, los artistas sí que presentaban como una... No se les pedía un proyecto porque al final ellos tampoco sabían en qué centro iban a trabajar. Entonces, es un poco absurdo que ellos tengan algo hecho. Pero sí un poco que explicaban su planteamiento de cómo veían... los patios... Obviamente, tenían que tener un interés o tenían que saber un poco de qué iba la... Porque no es tan fácil de explicar. O sea, no es una vez, ¿no? Y... Y entonces, un poco en base a experiencia, cosas que se podía hacer, a su planteamiento. O sea, porque hubo gente que se seleccionó, que no había hecho nunca nada con... con escuelas ni con nadie, pero que tenían... O sea, que captaban, si podíamos, por ejemplo, la identidad, cosas así... Que para según qué fases, porque es que no es observación... Eh... Ah, observación, imaginación y cambio. Entonces, es como para según qué cosas, pues según qué artistas puedan funcionar en un propio. Entonces, sí. Y se dedicó a cada uno, se les emparejó. Lo que pasaría es no lo sabe. O sea, los centros no lo saben, los artistas no lo saben. Has contado también que había un momento de juntar con los profesores, ¿no? Sí, bueno, es que la idea... O sea, al final también nosotros lo que queremos es como que esto se amplíe. Entonces, queremos hacer un medio de que sea lo suficientemente flexible para que pueda adaptar a las necesidades de cada centro. O sea, según lo que hemos tenido organizado. Entonces, en este caso, lo ideal, por ejemplo, lo que nosotros pedimos es que vengan dentro de los padres, salen del equipo de dirección, y uno de los tutores, tutoras, que vayan a estar con... O sea, de las clases que van a participar. Porque al final eso te garantiza un poco que las partes más... O sea, con poder de decisión, digamos, y con involucración que vayan a gastar, es una formación. Luego, en las escuelas, es que depende. Por ejemplo, tenemos algunas, los profesores participan un montón, y ahora tenemos una en la que el peso la lleva el director pedagógico y la asociación de padres. O sea, y esos han sido... O sea, hay poco... ¿Y se trabaja con todo? ¿Y cómo hicieron? En uno... En uno que hicieron, que se hizo hace dos años, se trabaja con todo el colegio. Lo que pasa es que la dedicación era absoluta. O sea, por parte de nuestro equipo, era muchísimo trabajo. Entonces, se buscó la manera de... como la literatura, entonces ahí se iba por asambleas, por asambleas de estudiantes... Pero fue muy intenso, muchas horas, y muy caro al final. O sea, tú lo puedes hacer de esa manera, pero no lo puedes hacer con... con una situación normal. Y entonces este año se hizo de tal manera que se le dio más importante a los artistas. O sea, y de hecho era humor por centro, para que también conocieran los políticos. y entonces era un promotor. O sea, pues quinto, quinto. Entonces quinto lo llevaba, y luego sí que había como formas para integrar todas las ideas que tuviesen otros, o que explicaran un poco en qué consistía, pero los que hacían los talleres, los que hacían los prototipos, los que cargan otras, eran... porque si no, o sea, me encantaría que esté todo el mundo. Eso también lo estaba pensando, con lo que... Es lo que habías dicho vosotros, hecha que es imposible trabajar con 30. Sí. O sea, que estuvisteis que... Que estábamos tres. Como todos los comentarios que en Versacección hacíamos contigo, Ana, como desde el principio, claro, es que... es que me impresa mucho como de repente está... estamos pensando en el contexto del colegio, ¿no? Como cuando me hablabas, por ejemplo, de cómo tú entendías la educación, ¿no? Como ese momento que me dijiste... Tenemos que empezar a entender que no... que no podemos enseñarnos muy bien como lo dijiste. Enseñar ciertas cosas, o de cierta manera, porque les estamos perdiendo, o algo así, ¿no? Como ser conscientes de dónde estamos, cómo estamos trabajando... Porque nuestro colegio, yo creo que es un colegio muy especial. Porque a lo mejor todo el mundo dice lo mismo de su colegio, pero nuestro colegio es un colegio muy especial. Muchas veces decimos el espíritu beato es el espíritu beato, y no todo el mundo lo tiene. De hecho, hay profes que aguantan un año, se marchan. Porque vienen a dar casos magistrales, y ahí tenemos... Pues hay muchas cosas de base. O sea, una persona no puede centrarse en hacer unos deberes cuando llega a su casa y tiene una familia desestructurada, o tiene a su padre en la cárcel, o tiene su madre que anda... En fin, y eso no es un caso, ni dos ni tres. Tenemos muchísimos casos que a veces te lo cuentan y dices, Dios mío, en nuestra criatura como puede estar. Claro, en el grupo con Fernando no sabemos, pero sabemos que Fernando dijo que... Vamos, hay en todas las clases, lo que pasa es que esas cosas son cosas confidenciales y no se pueden contar, pero un tutor sabe lo que tiene, y cuando un tutor sabe lo que tiene, tú no puedes llegar a una clase lo que decía, querer dar una clase de matemáticas cuando ese niño no ha dormido, está dormiendo en un trastero, porque les han echado. Entonces es una forma de entender las cosas, ahí tienes que olvidarte dentro y decir, vamos a ir a las necesidades básicas, y a partir de ahí, construimos. Entonces, los sentimientos y lo que decimos, estas cosas que... Tú entras en una clase y nada que tiras un poco, te asustas, sales asustado, porque es que empiezan a contar, a contar, a contar cosas en mi casa. Tú ya, no te imagino eso, deprimir, porque son cosas que yo no me habría imaginado, o sea, es que las ves en las películas. Y claro, por eso digo que es un sitio muy especial y todo el que llega allí a exhibirse y a dar su clase y a que los niños aprendan, no. O sea, tienes que bajarte y decir, vamos a, primero, a crear ese vínculo entre el profe y los niños y una vez que lo tienes enganchado, los tienes para siempre. Porque los tienes para siempre, pero bueno. Es que también ayuda muchísimo a generar empatía, o sea, entre los grupos, ¿no? O sea, lo que, bueno, me imagino que vosotros también lo habéis visto, que a margen de, bueno, desde la relación de los de quinto a los de primera, a lo que existan, a incluso entre ellos cuando están, como participando en algo, o sea, que no están en la clase, pero están en el contexto. Claro, esa parte por nuestra parte tampoco la sabemos, o sea, realmente que ha pasado después, ¿no? Lo que acabamos de terminar. ¿Qué terminaste con el curso? Hemos terminado con el curso, no hemos tenido luego tiempo de, de saber qué ha pasado después, o si ha cambiado algo, ¿no? Realmente. De las preguntas de este tipo de proyectos. Claro. ¿Qué desplazamientos ha habido? ¿Cómo ha cambiado? Bueno, era una de las cosas que quería preguntarle a Fernanda. pero es que tampoco les faltaba. Claro. Como hay ciertas cosas que han pasado ante el proyecto, es que sí que nos comentaba, y bueno, y ya está. Una pregunta, a vosotros, los educadores, ir a todas las sesiones con el artista. Bueno, yo creo que ya nos hemos quedado sin tiempo, ya nos hemos quedado sin tiempo, y además tenemos la proyección de una peli, como ya hemos dicho, pero hay una peli que vamos a proyectar ahora, de un proyecto que es, bueno, de un proyecto que tiene que ver con un proyecto que hicimos año pasado en un cole, en la parte de abajo. ¿Con Toñi? ¿Está aquí? Con Toñi que está aquí. Sí, de hecho, bueno, si quieres comentar un poco la publicación que antes hicimos. Bueno, pues si os parece, lo dejamos aquí. Ana, muchas gracias por venir a ti y a todos. ¿Sabéis de la logística para ver el juego de mis hijos hoy? Que son unos cuantos, espero no se hayan abogado ninguno. Gracias. Gracias.